Shalom aleich hermanitos, shalom aleich, este es Yohanan para Punto Breslev, vamos a estar aprendiendo un nuevo libro, es Pirkei Avot, interesante, Baruch Hashem, avanzando los estudios, tenemos, o tengo otros estudios que vamos a hacer eventualmente, pero este es parte del estudio de Torah, Torá, esta es parte del Torah, uno aprende con las aplicaciones del Torah, eso es lo que vamos a aprender, aplicación del Torah, Pirkei Avot, denme un segundito que estoy comenzando, Facebook, ¿Cómo la pasaron hoy? ¿Cómo le fue hoy? Baruch Hashem hoy fue a la sinagoga, hice mis estudios, trabajé un poco, comí saludable, bien saludable, me hidraté bien, fui al gimnasio, hoy fui al gimnasio, me tocaba espalda y visípides, esta parte, creo que lo estoy diciendo bien, visípides, por eso lo estaba pronunciando, comí súper bien Baruch Hashem, saludable, trabajé otro poquito, fui a la sinagoga, hice las plegarias, quiero desearles feliz Hodesh Nisan, el nuevo mes de Nisan, acabamos de comenzar hoy en la noche, Nisan, su raíz, la palabra Nisan viene de Nisim, milagros, así que que este mes sea un mes de milagros para todos nosotros, que este mes sea para bendición monetaria, salud, salud, perdón, para salud para todos, que podamos ver este el mes de la redención, este es el mes, el mes de Nisan, se cree que, creemos, obviamente quiero creer que todos los días está bueno, pero se cree que este es el mes que vamos a ser redimidos, porque fuimos redimidos en Nisan, en Egipto, y vamos a ser redimidos también en Nisan, espero que sí, la revelación mesiánica, Elías, el profeta, etcétera, 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 así que esa es la idea, que podamos escuchar buenas noticias, Buenas noticias a todos nosotros, así que, jodesh tov, feliz nuevo mes, bien. Ah, espero que todos estén bien, espero que todos estén pasándola bien, vamos a tratar de hacer la introducción, no quiero hacerlo muy largo, y vamos a estar haciendo este estudio, dos veces a la semana, hasta que terminemos, hay para que sepan dos variaciones de este libro, una regular, que se llama Perkeabot, y el otro es Perkeabot, de Rabi Natan, es muy interesante el otro, similar, pero vamos a ver, vamos a ver, comencemos en plegario. Papi lindo, ah, gracias porque, hoy comimos, gracias porque pudimos hidratarnos bien, gracias, papi, porque es Rosh Hodesh Nisan, gracias, papi, gracias por tus bendiciones, tu ayuda, los milagros que vemos todos los días, gracias, papi. Gracias porque ahora viene Pesach, viene la Pascua, gracias, papi, gracias por mis hermanos que colaboran, que ayudan, que comparten, gracias, papi, gracias por todo ello, gracias por lo bueno y también lo malo, gracias, papi, gracias, papi. Ah, papi, bendecid mis hermanos que están aprendiendo Torah, todos ellos aquí, todos que están apresurándose a estudiar tu Torah, para aplicar tu Torah. Para vivir tu Torah, para brillarle, para aplicarle, para gozarle, con alegría. Tener compasión de nuestros familiares, nuestros amigos, que todo el mundo te conozca, que conozca el gozo de Torah. La gente en nuestra casa, que sean familiares o amigos, la gente en nuestra cuadra, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, que todo el mundo te conozca, está profetizado, que todo el mundo va a llamar a tu nombre en la era mesiánica, queremos verlo ya, que todo el mundo va a abortar idolatría, está escrito, está profetizado, queremos verlo ya. Que vamos a ir al santo templo a adorarte. Ah, irá a Bellameno pronto en otros días. Que todo el mundo va a abortar idolatría y que la redención viva con compasión y que sea, y que los enemigos a abortar idolatría sin dolor, que reconozcan que tú eres el Dios uno. Tener compasión de nosotros, guiarnos en este estudio, guiarnos en este estudio para hacer bien, para traer luz al mundo. Por tu gran nombre, por amor, amén, ve, amén. Bien. Así que hoy vamos a estar estudiando Pirkei Avot. Primero, quédale una idea de lo que pasa en Pirkei Avot, para que tengamos, esta va a ser una guía para comenzar. Pirkei Avot, generalmente lo estudiamos en las comunidades judías, comenzando después de Pesach. Pesach, la Pascua, comienza en 15 días. Así que parcialmente nos estamos adelantando. Y generalmente se estudia los sábados en la tarde. Fantástico estudio. Uno lo estudia con sus hijos, con sus amigos, con tu rabino, lo estudian. Así que es una cosa que nosotros hacemos. Pirkei Avot significa a la ética de nuestros padres. Así se entiende. La ética de nuestros padres. Básicamente, dice el Talmud en Babakama, que aquel que desea convertirse en una persona piadosa, debe cumplir las palabras de Avot, de nuestros padres. Que obviamente las palabras de nuestros padres es la Torá. Las palabras de nuestros padres es la Torá. Dice el hermano Toledo Tarón que este es el trabajo del rabino Elías. Es verdad. Ahora, quiero explicar unas cuantas cositas, porque les digo sinceramente, recibo un montón de odio, literalmente, eso es lo que recibo, de gente ignorante, a lo que es el Talmud, para comenzar. Así que les voy a explicar eso para comenzar. Porque Pirkei Avot es parte del Talmud. El Talmud es el estudio bíblico más antiguo del mundo. Ese es el Talmud. El Talmud no inventa cosas fuera de la Torá, como mucha gente supone o asume. El Talmud deduce cosas de la Torá, de las palabras de los profetas, de Ibrehan y Bim, y explica cómo aplicarlo. Así que el estudio bíblico más antiguo del mundo. Agarran un texto, el Talmud, y comienza a indagar por qué está escrito con una letra sí y no con una letra sa. ¿Por qué el texto está completo? O hay veces que el texto está incompleto. La palabra está escrita incompleta. Eso pasa. Hay dos formas de escribir. Generalmente en hebreo, hay veces completa, hay veces incompleta. Que literalmente las traducciones nunca te van a decir eso. Porque te ciegan, te ciegan a ver las tecnicalidades hebraicas. Hoy hablé con un muchacho cristiano que tiene un sitio de YouTube muy importante. Él es dominicano. Y estaba compartiendo un poquito con él sobre la Biblia. Y él estaba sorprendido de tantas mentiras que te dicen en traducciones. Literalmente, las Biblias hebreas no perderían tiempo en eso. Porque está en hebreo. Estudiando el Tanaj, la escritura es hebrea. La Torah, se lo explico, estaba aprendiendo con el rabino Eliáhu Kim, el rabino Eliáhu Kim, Shlita. Y él está explicando del impuesto. Y ya lo saben ustedes, pero lo quiero repetir igual. En la Torah, la Torah es extremamente precisa. Tenemos lo que son las letras de la Torah. Es prohibido cambiar una letra a otra. Inclusive, aunque suena similar. Es prohibido. Así que, de todas las letras hebreas en un rollo de Torah enterito, son casi 400 mil letras para que sepan. Si una letra está escrita mal, si una letra está tocando otra letra, si una letra fue intercambiada a otra, una letra de 400 mil letras en un rollo de Torah, ese rollo de Torah no tiene permiso de ser usado hasta que ha sido corregido. Así que, muy diferente a las traducciones, que las traducciones no ponen atención a eso, y obviamente en las traducciones y he escuchado gente en inglés lo hacen, pero también lo hacen en castellano. En inglés hablan del King James. King James. La palabra de Dios. Y es mentira, no es la palabra de Dios. La reina Valera copió el King James, para que sepan. Y el King James tiene errores y la reina Valera copió los errores de la King James. Por ejemplo, el mar de juncos. Eso lo estaba explicando a este muchacho. No existe mar de juncos. No existe mar rojo en la Biblia hebrea. Mar rojo. El mar rojo. Eso vino del King James, que se trasladó a la reina Valera. Un error brutal. Y así hay miles de errores que se copiaron y en verdad son errores que no existen en la Biblia hebrea. Son errores de los traductores, de los copistas. También estaba hablando con este muchacho del problema de traducciones adulteradas por doctrinas y teología. Ya saben ustedes, no estoy desviándome, así que quiero darle la idea. Por ejemplo, en Salmo 2, que los cristianos dicen besa al hijo. No dice eso. O Salmo 22, me perforaron la mano y los pies. No dice eso en hebreo. Eso fue un invento doctrinal y lo tuvieron que inyectar a sus traducciones porque eso no existe en hebreo. Pero eso es parte de su doctrina. Así que en el hebreo, en la Biblia hebrea, no existe tal problema. Así que Pirkeabot es el estudio, es parte del Talmud, el tratado de Talmud más estudiado de todo el Talmud. es seis capítulos, aunque el sexto es diferente, se lo digo sinceramente. Ah, y nos da una guía de lo que la Torah y la aplicación de la Torah debe ser. Es como proverbio, se lo digo sinceramente. Literalmente es como proverbio, pero tiene que ver con Torah, con lo que está escrito en la Torah. Así que literalmente lo que vamos a aprender en Pirkeabot viene de Torah, de la Torah escrita, aunque en la Torah oral, que esta es la Torah oral, lo que se llama Darshan, que te ayuda a profundizar. A Toledo Tarot, Darshan, eso es Yiddish, ¿no? Te ayuda a profundizar, a buscar, que tal vez no, a Darshan en que le decimos, eso creo que es Yiddish, que te ayuda a profundizar la práctica de Torah, bien, y te da el fundamento de que es la Torah, pero como digo, y quiero enfatizar esto súper mega bien, el Talmud, y hablando obviamente de Pirkeabot, no inventa nada fuera de la Torah escrita, sino que comprende cómo aplicar un mandamiento entre este mandamiento y el otro mandamiento, eso es lo que hace el estudio bíblico más antiguo del mundo. Ahora, obviamente mi hermano Valentín dijo eso, que hay mucha gente que odia al pueblo de Israel y no importa lo que tú digas, algo así lo dijo, lo estoy parafraseando, y así que como dice mi hermano solo a Shenzalmo, mucha gente no sabe el Tanaj, ese es un problema totalmente diferente, sí, bien, ok, vamos entonces a comenzarle, Pirkeabot, voy a comenzar a leer la introducción, no estamos entrando todavía al texto, pero sí la introducción, vamos a entrar, vamos a tocar el texto, así que no se preocupen, pero sí les pido, sí les pido que por favor compartan este video a todos sus grupos, dice el hermano Robert Fe, ¿en qué parte se encuentra? Generalmente, una buena pregunta, los sidurim, los libros de plegaria tienen Pirkeabot, se me olvidó y voy a tratar de recordarme de buscar un Pirkeabot en castellano para que ustedes lo usen, porque eso sí no lo hice, se me olvidó, pero es parte del Talmud, no sé de qué parte sería, es bastante extenso, pero en verdad, buena pregunta que no tengo respuesta todavía, ok, 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 comenzamos entonces, voy a comenzar a leerle la introducción, arriba, transmisión del libro de Pirkeabot, así comienza la introducción, dice, arriba del monte de Senaí, sobre el tiempo cuarenta días y noches, Dios enseñó a Moshe la Torah entera, por eso inclusive Proverbios 30 verso 4, que es una canción bien bonita, habla quien subió al cielo, quien bajó al cielo, Má Shemó o Má Shemó o Má Shemó o Má Shemó o cuál es su nombre básicamente, y este se refiere a Moisés, bien, así que Moshe pasó cuarenta días y cuarenta noches con el Eterno aprendiendo la Torah entera. Obviamente en la Torah tenemos dos secciones, la Torah escrita, que es la Torah que tenemos en libros y la Torah oral que es el Talmud que explica cómo aplicar la Torah escrita, el estudio bíblico más antiguo del mundo. Hablamos el otro día porque hay mucha gente que odia, piensan que el Talmud pasa hablando mal de los gentiles, no, o que pasan hablando mal de Jesús, mucho menos, muchísimo menos. Hablamos el otro día si hablara de Jesús, el Talmud, de 70 volúmenes, libros, 70 volúmenes, libros, tal vez una media página se trataría de Jesús, de los 70 volúmenes, así que no, no, no es un carácter tan importante que tenían que pasar hablando de él, así que esa idea bórranse en la cabeza. Así que tenemos la Torah escrita y la Torah oral. Por ejemplo, en estos días estamos estudiando el tratado de Natsir, en estos días estamos estudiando este tratado que se llama Natsir, que es el tratado del voto nazareno, por ejemplo, eso se trata. Y indagamos de acuerdo a la Torah cómo y cuándo y qué pasa si sobre el voto nazareno. Y son dos volúmenes de este libro solo indagando sobre el voto nazareno para que sepan qué pasa si esto, qué pasa si lo otro, qué pasa si la persona proclama, se proclama Natsir, que toma el voto nazareno en un cementerio. Él tendría que rasurarse y comenzar la purificación o cuando salga en el cementerio tome en caso el voto nazareno. Pregunta de Torah y su aplicación de Torah. Así que, como dije, el Talmud y eso quiero traer quiero traer eso bien claro. El Talmud no inventa nada nuevo fuera de la Torah sino que explica la aplicación de Torah, de la Torah escrita, el estudio bíblico más antiguo del mundo, básicamente. Así que, tenemos la Torah que tiene dos partes, la ley escrita que es la ley de Moisés y extiende los 24 libros de los profetas y la ley oral que fue transmitida de 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 rabino a rabino por decirlo así a su estudiante por muchas generaciones. pero en la era segundo común el rabino Yehuda Anasí príncipe sintió que la ley iba a ser la ley oral iba a ser olvidada si no era escrita. Así que él la 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 escribió y la puso en seis diferentes partes llamado Mishnayot Mishnayot singular Mishnayot que básicamente tiene que ver con repetición de la Mishnayot existen sesenta y tres tratados así que de setenta para redondearlo pero son sesenta y tres los cuales discuten toda clase de la ley judaica que tiene que ver con la Torah tenemos leyes agricultar agriculturales tenemos festivales leyes civiles familias relaciones a a llevar ofrenda en el templo ritual de pureza y más mucho más sin embargo uno de los tratados de todos ellos está totalmente dedicado a morales valores y ética este tratado se llama Pirqué Avot el que estamos estudiando ok y como dije este libro se lee esta parte este libro se lee comenzando desde Pesach que es en quince días de hoy hasta hasta Rosh Hashanah antes del nuevo año fiscal espiritual en septiembre más o menos terminamos mi hermana Dabla Santos que la gente bendiga bendición a todos mi hermano ok así que comenzamos en quince días pero vamos a comenzar el estudio hoy pero sinagogal comenzamos en quince días básicamente la tarde de Shabbat de de Pesach comenzamos el estudio Pirqué Avot para que sepan hay varios comentarios bien bonitos vamos a tocar varios de ellos así que bueno Pirqué Avot contiene seis capítulos ya lo dije porque hay seis Shabbat entre Pascua y Pentecostés aunque como dije se continúa hasta Rosh Hashanah yo hago eso por lo menos después que el pueblo israel salió de Egipto ellos se dedicaron a tratar de de refinarse en carácter en carácter y esto ayudó bastante a poder ser vacías para recibir la Torah en Pirqué Avot segundito ok Mele Javila ¿qué es eso mi hermano? no lo no por favor si no sabemos por favor puede ser dañino así que básicamente como dije para hacerlo bien claro Pirqué Avot es como proverbio para que sea como proverbio pero diferente también van a ver cuando estemos estudiando van a ver que diferente es segundito mele Javila voy a revisarlo primero si está bien contigo porque entonces lo puedo subir al sitio web por favor pero que no no lo conozco no sé quién lo publicó así que dame tiempito por favor mi hermano pero gracias como tú sabes y obviamente ese es un punto para todos nosotros hay muchas cosas falsas en internet mucha gente que anda inventando inyectando mintiendo disfrazándose y hay que tener mucho cuidado con todos esos falsos porque hay mucho falso hubo mucho falso uno busca un sidur en internet y está lleno de idolatría una biblia hebrea dice que y tiene idolatría así que hay que tener cuidado ok ok entonces vamos a comenzar porque a vos ok segundito estoy tratando de ver todos mis comentarios porque quiero darle la base de todo ok voy a leerle verso 1 la primera parte y quiero contarles lo que lo que dicen los comentarios traducción Moshé recibió la Torah de Sinai del monte Sinai y se la transmitió a Yohoshua y Yohoshua a los ancianos a los ancianos a los profetas y a los profetas a los hombres de la gran asamblea ellos dijeron tres cosas ser paciente en administración de justicia levanta muchos discípulos haz discípulos y pon una muralla tal vez sería una una yo sabía que necesitaba esta parte segundito esa palabrita perdón y haz un cerco alrededor de la Torah haz un cerco alrededor de Torah así que así comienza Perkeabot vamos a entender lo que significa Perkeabot comienza con un dicho de la cadena de transmisión de Torah desde lo original de monte Sinai con una transmisión comenzando obviamente Moshe después Josué los ancianos los ancianos los profetas los profetas a los hombres de la gran asamblea entre ellos para que sepan este Elías el profeta entre ellos este Elías el profeta tiene una gran sabiduría de Torah por eso obviamente está en la presencia de Dios así que va a tener mucha más sabiduría y por eso ahora por estos días no tenemos Sanedín porque la cadena de transmisión se cortó las matazas persecuciones etcétera etcétera cruzadas inquisiciones pero como Elías Juanabí tenía la conexión anterior cuando él sea revelado él va a poder restablecer el Sanedrín porque tiene la cadena de transmisión es un punto muy importante que la gente desconoce de Torah la cadena de transmisión continúa no ha sido rota aunque hemos pasado tiempos difíciles digamos en el tiempo de Elías y Elías le dijo solo yo sirvo al Eterno y que es lo que dio el Eterno hay 7000 que no han doblado su rodilla a Baal que no se rompió la transmisión obviamente en esos tiempos estaba el profeta Abdias un hombre fiel a Torah obviamente así que esto nos da la la idea de cadena de transmisión de Torah entre tanto entonces regreso tenemos a Moshe a Yehoshua los ancianos los ancianos los profetas así que los profetas es parte de Torah ellos dijeron una cosa y hay que respetarlo estamos hablando no estamos hablando de profecías como la gente piensa sino estamos hablando de mandamientos de profetas que no voy a entrar en eso ahorita ellos también recibieron obviamente están parte de la cadena de transmisión y tenemos después los ancianos los miembros de la gran asamblea hermanos tengo una pregunta que sé que ustedes se lo saben por eso lo estoy preguntando quien es uno quien es uno de los famosos miembros de la asamblea de la gran asamblea famosa quien es uno de los miembros les doy una pista encontró encontró Alejandro Magno encontró Alejandro Magno mi hermano Richard Herrero tiene una buena idea una buena pregunta dice ¿cómo era la escuela de profetas? ¿era como una yeshiva? creo que sí pero no era porque yo lo vi aquí en Canadá había un señor que se llamaba profeta cristiano obviamente los judíos no hacen eso y ellos querían andar adivinando si un profeta falla su profecía debe ser apedrado así que bueno si ustedes escuchan de un falso profeta la ley de Torah es apedrar a ese profeta así que bueno no lo hagan hoy en día pero bueno mi hermano solo ayer salva con mi hermano Valentín Shimón el justo así que uno de los hombres de la gran asamblea fue Shimón el justo exactamente fue el que sobrevivió para que sepan también que es otra historia total les cuento porque les digo que él sobrevivió les cuento porque les digo que él sobrevivió una historia bastante interesante brutal tal ok un segundito ok ok así que continúa la enseñanza quieren que les cuente cómo sobre Yoshimona se dijo ok la gran asamblea estaba era básicamente fariseica una escuela fariseica los la gente que corría el templo eran saduceos y uno de los reyes que estaba a favor de los saduceos prohibió celebrar tabernáculos en Jerusalén en tabernáculos la gran asamblea agarró los limones los ectroc y lo ectrorearon le tiraron ectroc lo limonearon al hombre en rabia de por qué había parado la celebración de tabernáculos Sokot este rey que ahorita se me escapa el nombre se enojó Antíocos creo que fue Antíocos él se enojó y mandó a matar a todo el Sanedrín y lo mató a todo saduceos parte de los saduceos y lo digo así porque mucha gente siempre culpa al fariseo de esto y lo otro los saduceos están en control del templo qué pasó que Shimon el Zedik no fue ese día a esa celebración por qué no lo sé y él fue el único que sobrevivió y luego este este Antíocos se dio cuenta de tremendo error en una visión vio su error y encontró la manera de reparar habló con Shimon el Zedik y a Shimon el Zedik le dijo la forma de reparar su error y continuó la construcción la reconstrucción del templo que duró 70 años en construcción para que sepan pero bueno es una historia totalmente lateral pero bueno fue debido a Shimon el Zedik eso fue lo que pasó ok segundito nada así que de aquí vemos la transmisión interrumpida y sin interrupción perdón de la Torah de los primeros hasta la gran asamblea sus discípulos los rabinos de generación a generación poniéndose en línea de transmisión que comiencen sin ahí por ejemplo mi caso estoy seguro Toledota Aarón tiene la misma situación mi rabino tiene una transmisión mis rabinos mejor dicho tienen una transmisión sin interrupción desde hoy hasta el monte de Senaí su rabino aprendió de su rabino su rabino aprendió de su rabino su rabino aprendió de su rabino así que cuando yo aprendo Torah con mis rabinos estoy aprendiendo la Torah transmitida desde el monte de Sinaí a mi Neshama a mi alma así que literalmente les digo a ustedes con mucho amor cuando nosotros nosotros aprendemos Torah tú estás aprendiendo desde el monte de Sinaí también se ponen a imaginar eso habían pensado que ustedes están aprendiendo Torah del monte de Sinaí es una cadena que no se ha roto una cadena que no ha tenido interrupción esa parte a mi me encanta pensar eso así que por eso comienza de Moisés a Josué de José a los profetas etcétera etcétera por eso tenemos una interrupción tenemos una conexión así que bueno obviamente la Torah se la dio el eterno Moshe y aquí comenzó la transmisión la cadena de transmisión literalmente es un problema bastante interesante literalmente una persona que no fulanito tal se convierte en quiere ser rabino de Torah pongámoslo así o more quiere ser un more pongámoslo así si se me entiende entre líneas y no tiene un rabino con que aprenda Torah un rabino kosher fiel de la Torah esa persona no viene del monte de Sinaí esa persona viene de que ese y otro monte viene pero no del monte de Sinaí porque la persona tiene que aprender con rabinos confiables que tienen su transmisión en los babes de bendita memoria transmisión Soledotas ahora mi hermano sus rabinos tienen la tradición del monte de Sinaí de repente fulanito es tal que se autoproclama enseñar la biblia pero no tienen la transmisión está proclamando Torah del monte de Seir que es el monte de Amalek así que no y como dice hermano Valentín entonces esta gente se inventa que están inspirados por el Espíritu Santo que lo lleva toda confusión eso es lo que yo pienso todo yo literalmente cuando le estoy enseñando Torah yo no estoy inventando nada estoy leyendo el texto y estoy leyendo lo que mis rabinos me han enseñado y me mantengo en línea regreso al comienzo porque era muy importante de la Torah que existen cuatrocientos y pico de letras en un Sefer Torah libro de Torah si una letra se cambia no se puede usar ese rollo Torah si ese rollo Torah tiene dos letras pegadas ese rollo Torah no se puede usar si ese rollo Torah tiene una letra gastada a la mitad se le gastó la tinta a la mitad ese rollo Torah no se puede usar inclusive aunque pueda deducir yo sé que esa palabra así ese rollo Torah no se puede usar mi hermano Toledote explicando lo que expliqué dice ese diálogo que nos pasa a nosotros nuestro maestro es la Torah exactamente así que mi rabino tu rabino me enseñó que le 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 enseñó Moshe Rabbeinu así que literalmente estamos escuchando las palabras de Dios del monte Sinaí obviamente existen opiniones existen opiniones de cómo hacer esto lo otro yo soy de esos que usa Tejelet en mi Zitzit hay gente que no lo hace existen opiniones no hay problema y son permitidas y son permitidas pero en medio de eso estamos conectados a Har Sinaí al monte de Sinaí estudiando las palabras de los jajamín de los sabios y como dije una persona que se autoproclama profesor de Torah que quiere enseñar Torah y no tiene conexión con su rabino un rabino ortodoxo vivo no no un rabino que dice que resucitó pero nadie lo vio eso no cuenta tiene que ser literal tiene que ser literal ok así que esa es parte de nuestra transmisión la cadena que hace Pirkeavot esencial un estudio esencial de la naturaleza de Torah y su interpretación aunque cada generación tiene su propia interpretación siempre regresamos por hacerlo así y lo voy a poner diferente tener un árbol y cada generación produce una rama y tenemos nuestras hojas pero es parte del árbol es parte del árbol ok punto interesante sobre el Sefer Torah regresando al punto del Sefer Torah el Pirkeavot trabajaría así mismo le voy a explicar primero lo de Sefer Torah regreso tenemos 400 mil aproximadamente letras en un rollo de Torah si una letra de Torah está mal escrita está borrosa está pegada una letra a otra letra o le cambiaron una letra una letra de 400 mil letras le cambiaron una letra una a una alef la pronunciación no es extrema el significado puede ser similar pero pero ese rollo de Torah no se puede usar hasta que sea reparado inclusive tenemos el caso de Parashah Pinchas en números que dice que el Eterno le dio el Brit Shalom el pacto de paz a Pinchas y la palabra Shalom la letra Vav en Shalom está cortada a la mitad demostrando cómo recibieron el Shalom por la por la por la espada fueron traspasados la gente y la letra Vav refleja eso así que si encontrás tenés un rollo Torah que la letra Vav está completa en la palabra Shalom ese rollo de Torah no se puede usar un poquito más interesante son las coronas de Torah de ahí sacamos que son 600 mil 600 mil letras pero en verdad estamos contando las coronas hay palabras en la Torah que tienen una corona hay palabras de Torah de palabras en el alfabeto que no tienen coronas voy a enseñarles esto es también parte de la Torah segundito esto también es parte de Torah se lo voy a enseñar pero estoy buscándolo si existe un rollo de Torah que le faltan coronas si le existe un rollo de Torah segundito quiero demostrarles quiero demostrar lo que estoy hablando si existe un rollo de Torah que las coronas fueron omitidas ese rollo de Torah no es permitido o si se inventaron coronas en una letra ese rollo de Torah tendría que ser compuesto porque inclusive las coronas en el rollo de Torah son importantes aquí están miren las coronas esta es la letra por ejemplo tenemos una corona en la letra Zadi pero obviamente no tenemos en la letra Kuf tenemos en la letra Nun pero no en la letra Mem no tenemos en la letra Lamel pero tenemos en la letra Zain tenemos en la letra Gimel por ejemplo tenemos en la letra Shin la letra Ayin Zadi así que tenemos todo eso y eso es parte de la Torah así que la precisión de Torah es tal que tiene que repararse un rollo de Torah ahora no es como la Septuíta que fue la Septuíta que tenemos hoy fue escrita por cristianos no por judíos que significa las coronas esa es parte más profunda de Torah que en verdad tiene que ver más con ideas cabalísticas que yo no estoy preparado a divulgar ahora voy a buscar una respuesta fácil para ti pero no voy a entrar en eso hermano Valentín buena pregunta pero son esenciales de la Torah pero como dije no es como las traducciones que Mar de Junco que viene de la traducción King James perdón el Mar Rojo perdón lo hice al revés el Mar Rojo en la Biblia cristiana viene del King James copiado que ellos hicieron el error en vez de leer Reeds que es Junco pusieron Red Rojo le viene la la tonta tonto error de la Reina Valera y así hay muchos errores en las Biblias traducidas especialmente las Biblias cristianas y obviamente obviamente nunca va a saber los fenómenos estructurales del hebreo que solo ocurre en el hebreo no ocurren en el castellano en las traducciones mi hermano Toledot ahora tiene una simple respuesta a mi hermano Valentín que habló que significan las coronas dice mi hermano Toledot significa algo que está escondido en esas palabras que solo los Mecubalim la gente de Torah profunda los puede descifrar exactamente la idea se los digo la idea de Torah en este sentido es extremamente profunda así que literalmente y me sentí mal porque yo lo hice con buena intención hablé con un pastor pero ese pastor parece que tenía un complejo de que se yo que y le dije que yo no leo las traducciones cristianas él se molestó muchísimo como conmigo yo leo el original porque en verdad los errores son tan brutales y a veces están tontos que no quiero perder mi tiempo y uno pierde literalmente el flujo del texto en la Biblia hebrea que eso me molesta bastante eso no aparece en la Biblia ok quería decir una cosa segundito que encontré Shemayá y Abatlion recibieron la traducción de sus de sus rabinos pregunta del examen y estoy seguro Toledo Taron tal vez tú lo sabes pero lo voy a decir igual quién de quién eran nietos Shemayá y Ablatlion que fueron parte del Sanedrín rabinos muy importantes del Talmud de quién eran sobrinos si lo adivinan se van a caer para atrás se lo digo si lo adivinan se van a caer para atrás estos eran nietos de quién dicen Shemayá y Abtalion recibieron la traducción de sus de sus maestros Shemayá enseñó ama trabajo odia la posición de de dominio de jefe no te hagas tú mismo conocer por las autoridades Abtalion enseñó sabios los sabios sean cuidadosos de lo que ustedes digan porque ustedes pueden ser exiliados por las autoridades nadie está adivinando quiénes son de quién son nietos ok les voy a dar una pista piensen loco lo piensen un poquito loco y se van a no son nietos de Moshe no 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 eso no es que eso sería demasiado es el manguito bajito no jazmín mi hermana que todo lo tarón tú sabes de quién era el nieto les doy otra pista leímos el libro hace reciente son nietos de coreno no de elías leímos el libro bien reciente en la sinagoga esto eran cabecillas de la corte judía no eran pelagatos cabecillas de la corte judía no de Esras no de Jacobo les voy a decir Jamán eran nietos de Jamán cómo les queda ese ojo cómo les queda ese ojo eran nietos de Jamán y ellos se hicieron conversión y se convirtieron en cabecillas del Sanedrín qué les parece esa idea ok continuamos eso para mí fue como que mi cerebro se me se me Jamán el malo la historia de Esther sí pero bueno esa historia así que bueno dice Lilian que ya sabía que era algún malvado ok exactamente ok continuamos así que cuando la gente me dice es que no aceptan con verso o alguna cosa Aftaliá Aftalión y Shemayá ok ok dice hermano Valentín que los que los cristianos de raíces cristianas hebreas dicen que que la corte de Sadrín solo puede estar conformado por levitas no decirte la verdad creo que creo que el sumo sacerdote puede estar incluido pero no estoy seguro si tiene wow que locura Valentín es verdad que esta gente mesiánica se inventan cosas acordate lo que dije nosotros tenemos una transmisión una cadena de transmisión comenzando desde Sinai monte de Sinai hasta nosotros esa gente que se inventa cosas tienen una conexión con el monte de Seir que es el monte de Amalek se inventan cosas wow obviamente Boaz era de la tribu judaí también aparte de Sadrín wow ok continuo así que Gilel y Shammai recibieron la Torah de ellos Gilel enseñó ser un discípulo de Harón buscando paz y buscando amando paz y buscando paz Shammai enseñó hacer el estudio de Torah tu primera tu principal preocupación ocupación perdón Valentín en verdad él lo está inventando me sorprende lo que él me dice si dice que hay cristianos que dicen que no puede haber Sanedrín porque el Sanedrín tiene que estar compuesto levita y como los levitas ya no existen no puede haber Sanedrín como le hace esa gente para inventar como le hace esa gente para inventar es wow 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 yo le digo a mis amigos levitas que ellos ya no existen por chiste que de acuerdo a los antisemitas ellos no existen mi amigo sacerdote Kohanim no existen ya porque de acuerdo a los antisemitas ellos ya no existen Jacob lo dice él los hijos de Jamán fueron ahorcados sí los nietos no ok ok eh los nietos se salvaron sí 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 se salvaron literalmente hay una enseñanza Lilian y mi hermano Jacob Hesford que me molesta le voy a decir le voy a decir la enseñanza de Torah que me molesta tremendamente el antisemita de Jamán provocó provocó que el pueblo Israel hiciera arrepentimiento así que él tenía parcialmente méritos de eso no me gusta pero tiene elementos de verdad así que digo si me entienden pero eso es lo que pasa por eso ellos tuvieron por eso ellos tuvieron el mérito ok vamos a entrarle entonces ok así que Pirkebo tiene varios tópicos de ética de cada día interacción consejos de los sabios gente que aspira a ser sabios dicho sobre la relación de Dios y humanidad idea obviamente que el pueblo israel ha estado viviendo por milenios por años tenemos un énfasis en aprender al servicio de Dios a ser discípulo comportamiento ético humilidad tratamiento con justicia ok vamos a entrarle entonces porque en verdad no quiero hacerlo muy largo hoy pero hay que entrarle el estudio entonces voy a comenzar porque a vos les digo este sistema que vamos a hacer en este en este estudio voy a tratar de mantenerlo breve en los estudios para comenzar son solo seis capítulos así que quiero saborearlos si me entienden cuántos ustedes están de acuerdo conmigo quiero saborear los capítulos no quiero salir corriendo porque literalmente podríamos terminar el libro en un día pero no el punto me entienden así que voy a leer verso 1 otra vez de Perkeabot capítulo 1 dice Moshe recibió la Torah de Sinaí la transmitió Yehoshua Yehoshua a los ancianos de los ancianos los profetas de los profetas a los grandes hombres a los hombres de la gran asamblea ellos dijeron tres cosas se paciente en administración de justicia levanta muchos discípulos y hace una barrera como que le dije yo hace un cerco alrededor de Torah lo que le voy a leer entonces el comentario que se llama interesante se llama el interesante pero un segundito ok ok segundito estoy viendo una cosita dice vamos a aprender un poquito de Bartenura que es un vino bien rico pero no estamos bebiendo vino Bartenura era un italiano que tenía un comentario el comentario de Bartenura que dice Moshe recibió la Torah del monte Sinaí dice desde que este tratado segundito este tratado tiene morales principales donde los sabios donde los donde los dice tiene morales y principios diferente a la gente de las naciones que escribe libros de morales de acuerdo a la fabricación de su corazón que concierne caminos morales como una persona de comportarse con su con su con con otro ser humano y obviamente es interesante porque nosotros tenemos la transmisión desde el monte Sinaí entonces el que nos está diciendo cómo comportarnos con lo otro es Dios las otras naciones hay veces por deducción hay veces porque eso es lo que le gusta escuchar van a ser van a llamar a caminos morales de acuerdo a su decisión hoy en día 20 años atrás tal vez la moral cambia pero ellos como dije el monte de Seir tal vez el monte de Amalek nosotros sacamos del monte de Sinaí y obviamente Moshe recibió la Torah de Sinaí te dice que los principios y las morales que vamos a estar aprendiendo es parte de la fábrica de la moral del corazón que obviamente están basados en la Torah escrita no son inventados porque sí tienen su raíz en la Torah escrita cuando otros libros de las naciones tienen su moralidad que cambia hoy a mañana es diferente muchas veces contradictorio lo que la Torah dice y eso tenemos que tener siempre en mente puede ser muy contradictorio lo que la Torah dice segundito todos los dieron gracias ok ok continuamos así que lo recibimos de Sinaí dice Bartenura lo recibimos del uno que la reveló al monte de Sinaí así que cuántos de ustedes han escuchado este dicho eso son las leyes rabínicas pero literalmente estamos estamos aprendiendo que estas son las leyes del uno continuamos y Bartenura nos dice se le dio a los ancianos interesante porque no comienza porque no comenta porque hay un punto muy interesante que le voy a comentar mejor dice Moshem cabel toga mi Sinaí Moshem recibió cabel toga de Sinaí yo te doy este teléfono cabel humes sagá le dio y entonces se la se le enseñó a Josué diferentes palabras y de y 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 entonces los profetas le enseñaron entonces a los diferentes no pero de nuevo la transmisión es una continuación sin disturb sin 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 corte desde el monte de Sinaí ok 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 así así que los ancianos que vivieron mucho tiempo más después de Yohoshua estos ancianos se la pasaron a otro anciano hasta que llegaron a los profetas los cuales era Eli que era el sacerdote Shomuel y Rama y estos como entendimos se la se lo pasaron los profetas y de los profetas a los hombres de la gran asamblea interesante si porque de los profetas estaría Esras porque Esras es Malaquías tenemos profetas como Zacarías aunque Zacarías Mica tenemos varios profetas de ese tiempo y a los hombres de la gran asamblea estos eran 120 ancianos que incluían Serubabel Seraía Ereliah Morehai Bilshan los cuales en los días de Esras eran los que emigraron de la diáspora en el periodo del segundo templo incluyendo entre ellos era Hagai Zacarías Malaquías Nehemias hijos de Jaliah y sus asociados estos se llamaban los hombres de la gran asamblea que restauraron las coronas de esplendor de Torah ok estas son las grandes coronas de Torah ok y como dice para Moshe dijo la grandeza en poder y maravilla de Dios en Deuteronomio 10 17 Jeremia y Daniel vinieron pero ellos no dijeron poder y maravilla Jeremia 32 18 Daniel 94 pero ellos restauraron la restauran como el comienzo porque ellos dos con su poder y su maravilla lo dijeron podría ser que la luz de Torah estaba disminuyendo por la situación pero vinieron estos hombres de la gran asamblea y la restauraron a luz y obviamente esa luz fue escrita eventualmente en los estudios de Torah que continúan hasta hoy en día ok 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 entonces comienza como dijimos y ellos dijeron tres cosas ser paciente en administración de justicia dice Bartelura ellos dijeron tres cosas ellos dijeron muchas cosas en verdad pero tres cosas que contenían dentro de ellas la preservación de Torah así que tres cosas dijeron pero verdad todo está contenido en eso por decirlo así eso es lo que yo entiendo ser paciente en administración de justicia haz muchos discípulos y haz una barrera un cerco alrededor de la Torah continuamos con Bartelura que dice tener discernimiento en juzgamento porque si un caso viene frente de ti dos o tres veces no digas este caso vino frente de mí y yo decidí una vez segunda vez y tercera vez si no tener discernimiento que significa pensalo antes de decir cada caso literalmente cada caso puede ser diferente cada caso puede ser diferente tienes que usar la sabiduría de Dios porque puede ser que juzgues una persona mal y lo que pasa cuando decidís mal frente de la corte judía estaría destruyendo la Torah literalmente si llega una persona y está enseñando contrario a la Torah esa persona está destruyendo la Torah un ejemplo que ustedes saben decimos en la Shema escuche el eterno nuestro Dios el eterno uno si alguien te viene a decir otro cuento no es verdad ayer aprendimos en crónica segunda de crónica 24 25 como el rey Amasiá Amasiáhu lo comenzaron a adorar como un Dios encarnado y te dice el profeta que ese pecado de adorar un hombre como un Dios encarnado es peor que el pecado de Efraín adorando estatuas así que imagínense como un error en juzgamento puede causar tremendo Hilul Hashem tremendo tremenda falta de respeto al nombre del Creador dice hermano Kíndale Dioses encarnados que locura si verdad ok entonces dice levanta muchos estudiantes esa es parte nula continuamos dice no entiendo este dicho pero dice Rambam voy a ponerlo en teccionario porque está interesante el comentario y en verdad quiero entenderlo mejor dice esto significa excluir las palabras de Rambam Gamiliem que dijo cualquier estudiante cuyo exterior no sea como el interior no entrará al Ben Midrash eso es Berajot 28a de esto derivamos que enseñamos Torah a cada persona no hay necesidad de preguntar por él en este caso mientras no se sepa por su camino por sus acciones son corruptas o tienen mala reputación tal vez sería comenzar a enseñar a la gente que no es tan afinada pero eso lo va a producir afinarse limpiarse purificarse de las locuras de este mundo dice alternativamente podemos deducir que si que los discípulos están estudiando en su juventud también tienen que hacerlo en su vejez como está escrito en Eclesiástico Eclesiaste 11 o 6 11 o 6 siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no retengas tu mano así que tenés que estar una y otra vez y va a estar aprendiendo tenemos que tener amor a la creación hay personas y yo lo he visto y estoy muy contento personas que tienen buen corazón pero no conocen su mano derecha a su mano izquierda y vienen hacen comentarios tontos hacen cosas que tal vez son inapropiadas pero lo hacen con buena intención hay veces hay que preguntar ¿qué es lo que querías? ¿cómo te puedo ayudar? y la persona va a cambiar Víctor qué bueno verte ok Bartenura dice y haz una esa palabra se me pasa escapando y hace un cerco alrededor de Torah dice para que no vayas en contacto a las prohibiciones de Torah por ejemplo un segundo grado sexual en relaciones o protegiendo tu vida y no violar Shabbat Levítico 18 30 que dice tú vas a guardar que significa tener cuidado por ejemplo hay cosas que hacemos en Shabbat que son parte de ese cerco personalmente alrededor de mi casa enciendo ciertas luces y ciertas luces las dejo encendidas en Shabbat antes de Shabbat enciendo las luces de la sala la luz del baño ciertas luces hay otras luces que están apagadas y yo les pongo una cubierta para que no la apague la luz o no le encienda la luz eso me protege de violar Shabbat así que es la idea de hacer una un cerco de Torah a ponerle para que no viole Shabbat sin querer queriendo y así hay que hacer cerco en las cosas por ejemplo un cerco que yo hago un cerco que yo hago yo no le doy la mano a ninguna señora a ninguna mujer que no es mi esposa o mi mamá yo no le doy la mano a ninguna mujer que no es mi esposa o mi mamá mi mamá le doy un beso le agarro la mano si necesita a mi esposa también ni abrazo ni beso ni nada de eso hay que tener cuidado y le digo eso para mí es mi protección sexual es un cerco porque le doy un abrazo sin mala intención a fulanita tal pero la imaginación comienza así que me pasó una vez en una convención en una convención que estaba judía llegaron una gente nativa de los de Canadá de los indígenas de Canadá y estaban a leer escuchando lo que estaban hablando y ellas me vinieron a hacer una pregunta a mí no me acuerdo la pregunta y ellas querían tocar mi mano que les diera la mano agarré un libro y lo tenía así el libro y me dicen no me quiere dar la mano le digo disculpa yo no doy la mano a otra que no sea mujer no sea mi no sea mi mujer mi esposa o mi mamá las señoras me dicen tú no tenés asco eso es porque no somos judías y le dije no es que estas manos están reservadas a mi esposa y las mujeres cambiaron su enojo a sonrisa ay que lindo así deben ser los hombres hay veces mi hermana Lilia tenía la mano en el bolsillo hay veces llevo una bolsita en la mano y yo le digo no es que no puedo poner la bolsa en el piso pero hay que dar ejemplos esa es una de las de las como le llaman de los cercos de Torah Lucas Arce eso es totalmente locura muchachos ahorita no es el tiempo de eso pero esa es la idea esa es la idea de rescato propio y hay que decirle hay que decirle a la gente porque a veces la gente se ofende y comienzan a asumir cosas y te van a tirar piedras porque porque están asumiendo cosas un segundito vamos entonces a verso 2 y vamos a terminar en verso 2 hoy vamos a terminar en verso 2 dice Shimon HaSaddik acuérdense que Shimon HaSaddik vivió 400 años antes más o menos de la era común como dije anteriormente súper cómico error de la Biblia cristiana él aparece creo que en el libro de Lucas todavía vivo no no pero bueno qué error más tonto para darle tal vez importancia a su libro pero bueno Shimon HaSaddik era uno de los últimos de los hombres de la gran asamblea él decía él decía el mundo está sobre tres cosas está de pie sobre tres cosas Torah el servicio del templo y los actos de piedad actos de piedad así que el mundo queda por medio de la Torah en estos tres elementos que vamos a hablar y discutir al Shelesha de Barim tres palabras el mundo está de pie Lucas espérate un ratito por favor te voy a contestar pero tú estás hablando cosas que no tienen valor bíblico tenés que esperarte te voy a contestar Lucas sin problema pero estás hablando doctrina no lo que la Biblia dice ok y estás distrayendo así que no te vuelvo a contestar eso hasta que terminemos el estudio con alegría te lo contesto si no estás como un terrorista disturbando ok pero espérate por favor Shimon el recto era uno de los últimos de los hombres de la gran asamblea se acuerdan les dije que todos murieron por la mano de antiojos él decía el mundo está de pie sobre tres cosas la Torah el servicio el templo y las prácticas de bondad ok dice él decía esto dice el Bertanura dice esto es lo que él estaba acostumbrado a decir él tenía la costumbre de decirlo por decirlo así es el muro está el mundo está de pie que el mundo fue creado por la causa de estas tres cosas número uno la Torah que es la ley de Dios que como sabemos en la Biblia hebrea es por siempre y para siempre así que contestando un poquito a Lucas a propósito la Torah el Pentateuco la ley fue dada en el monte de Sinaí y dice para siempre así que en el reino mesiánico Ezequiel 40 hasta el final un buen ejemplo sería ver Ezequiel 45 y 46 que habla del servicio del templo con sacrificio y todo regresando en el tercer y final templo en el reino mesiánico te lo dice inclusive el mesías que en este caso le llaman el príncipe y sus hijos porque el mesías se va a casar y va a tener hijos van a ir al templo a ofrecer sacrificios de todo índice porque la Torah lo dijo porque la ley lo dijo y la ley es para siempre y como dice los amos sus leyes son fe y como dice Habacuc el justo vive por su fe y la Torah la ley es para demostrar nuestra fe activa así que eso de dispensación y todo eso eso tiene que ver con doctrinas fuera de lo de la Torah fuera de lo de las escrituras hebreas eso es cristianismo sin fundamento bíblico literalmente bien pero lo dice la Torah dice que regresa los sacrificios está escrito en los profetas que regresan los sacrificios en la era mesiánica así que no tiene que ver nada y que el mundo está creado para estas tres cosas la Torah así que dice si Israel no hubiera recibido la Torah en los cielos la Torah perdón si Israel no hubiera recibido la Torah los cielos en la tierra no hubieran sido creados como está escrito en Jeremías 33 25 no fuera por mi pacto de día y noche y las leyes de los cielos y la tierra no estuvieran existiendo así que si no fuera por la Torah el mundo no existiera la ley si no fuera por la ley existiendo el mundo no existiera Bartelura continúa sobre el servicio del templo este es el servicio de sacrificios hablándole para que entienda a este muchacho Lucas porque este fue el deseo de Dios para toda la creación porque se enseñó que si esto no hubiera sido el servicio del templo no hubiera sido establecido el mundo no existiera como ya lo vimos lo vimos en Jeremías 33 25 y obviamente esto vimos en el caso de Noé lo vimos en el templo obviamente cuando Noé trajo la ofrenda frente al Eterno el Eterno prometió que no iba a traer el diluvio otra vez así que el mundo está sobre el servicio del templo inclusive Lucas el templo se llama la casa oración para todas las naciones no es lo que tú estás pensando ahorita es cristianismo en ignorancia muchachos y no te lo digo por maldad estás pensando cristianismo nosotros estamos enseñando la biblia tú estás enseñando doctrinal no la biblia y también continúa verte en hora en actos de bondad que significa dar dinero a la necesitado dar una buena palabra y esto está escrito en salmo 89 3 el mundo fue construido por bondad bondad es la ropa que viste al novio y la palabras que da confort al enfermo que trae que trae visita a la persona que perdió un amado a palabras buenas palabras al otro también palabras de confort vamos a parar aquí porque en verdad no quiero abrumarlos en verdad no quería hacerlo largo ya lo hice largo pero bueno que el eterno vamos a leer un salmo para terminar vamos a leer salmo 83 salmo 83 así que resumible vamos a leer salmo 83 voy a contestarle rápido a este muchacho si me permiten por favor lucas arce bienvenido mira tú estás hablando doctrina no estás hablando lo que la biblia dice te dijeron muchas doctrinas en tu vida estoy seguro que no tienen fundamento bíblico el eterno dios de israel perdona los pecados de todo lo dice isaías lo dice jeremías lo dice en muchos lugares inclusive en los salmos dice que el eterno es el salvador del mesías lo dice dos o tres veces para que sepan ahora una persona es salva teniendo fe en el creador tener fe en idolatría te hunde y te manda al infierno idolatría aquí es creer en dioses encarnados tres en uno como dice trinidad trinidad eso es idolatría la biblia hebrea dice que dios es uno así que eso literalmente es peor que creer en estatuas de acuerdo a la biblia hebrea creer en dioses encarnados es peor que creer en estatuas lo dice según de crónicas para que tú sepas capítulo 24 25 así que eso es peor ahora como recibir el perdón de dios y eso siempre fue así el rey menashe él fue el rey más malvado de israel terminó en un calabozo en babilonia él pidió perdón a dios dios lo perdonó sin necesidad de templo sin necesidad de templo ahora si tú vas al templo con una ofrenda si no eres arrepentido esa ofrenda te valía nada así que la idea de llevar una ofrenda al templo por llevar una ofrenda al templo no te cumpliría si no estás arrepentido lo esencial es arrepentimiento así que tu comienzo doctrinal te arruina todo muchacho Lucas no es por maldad pero esa idea de pactos antiguos y todo eso ese es cristianismo que te han vendido una bolsa de mentiras muchacho es una mentira que te han vendido del cristianismo te has bienvenido los sábados a la noche los sábados a la noche te damos mucho más tiempo de preguntar todo eso Santander Gaitán que bueno verte muchachos ok vamos a recitar salmo 83 por ahora salmo 83 dice mi Dios no guardes silencio y no te quedes un salmo de Asaf segundito quiero hacer una cosa ok dice un salmo de Asaf mi Dios no guardes silencio Dios no guardes silencio no te quedes quieto mi Dios Dios porque mira tus enemigos están disturbados aquellos que te odian levantan su cabeza contra tu gente ellos hacen planes malvados ellos tomen consejo contra tus protegidos ellos dicen vamos a destruir a destruirlo a ellos de ser una nación y que el nombre de Israel no sea más recordado porque ellos tuvieron consejo en unidad contra ti y ellos hacen un pacto las tiendas las tiendas de Dome los ishmaelitas Moab y los hagaritas Gebal Amon y Amalek Pilicho los habitantes de Tiro también Asira se juntó y los hijos de Lot y el brazo de los hijos de Lot para siempre hazle a ellos como midian y así será allá viene en el río de Kishon que ellos sean destruidos sin ninguna generación que ellos sean como el excremento en la tierra hacerlos como su noble Oreb y Seeb y Zabá y Zalmuna y sus príncipes que dijeron vamos a heredernos para nosotros los morados de Dios hazlo a mi Dios hazlos como una como una como una como una ramita como una pajita frente del viento y que se queme y que el fuego los queme en el bosque y su y la flama que los come que se los queme en las montañas para que tú los persigues en tu enojo y con tu en tu remolino tú los des terror llena sus caras con vergüenza que te busque y que ellos busquen tu cara Hashem que sean avergonzados y tengan terror para siempre y que que en vergüenza ellos perezcan que ellos sepan que tú tu nombre simple es Hashem el Dios más alto sobre toda la tierra amén 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 en verdad la razón que solo estoy haciendo esto es porque no quiero hacerlo largo para ustedes mi hermano continúa una lectura una plegaria más chiquita dice que el enemigo de Israel se arrepienta y que veamos buenas noticias que nuestros familiares reciban bendición que él se arrepiente de mi hermana Elena sanidad continua mi hermano Moshe Nisin Ben Javah mi hermano Abraham Rafael Ben Sara sanidad para todos mis hermanos que Hashem los cuide bendición monetaria cada uno de ustedes las buenas noticias solo buenas noticias para todos nosotros como dice el salmo que bendición y que bendición te persiga todos los días de tu vida amén 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 hermanitos los quiero mucho que el eterno me los cuide que escuchemos buenas noticias para cada uno de ustedes bien refuércele más para ay se me olvidó el nombre refuércele más para cada uno de ustedes ese es el punto refuércele más sanidad completa bendición monetaria para cada uno de ustedes hermanitos los quiero mucho babuja don a ele hola mamé que el eterno sea bendito por siempre y para siempre sanidad para Francisco y de Aurora gracias hermanos gracias ayuda monetaria para hermanos tallitos pero tengo una pregunta cuál es mi pregunta quién vive Hashem y su nombre gloria la elector maestro los quiero mucho por más ok antes de continuar quiero darle bienvenida a todos los nuevos repórtense de dónde están viendo díganos cómo le estamos ayudando también quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuándo en los siguientes videos en este canal vengan es importante también quiero invitarlos a las clases de la biblia estudiamos la biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche ahora de Toronto de domingo a jueves estudiamos la biblia hebrea que es la raíz hebrea de la fe la estudiamos del hebreo la traducimos al castellano con sus comentarios donde todo el mundo está bienvenido a aprender la biblia hebrea con nosotros tenés que estar suscrito para comentar pero todo el mundo está bienvenido así que suscríbanse al canal hazle me gusta al video compártenos su grupo únanse al proyecto de aprender la biblia hebrea el que aprende la biblia hebrea vive menos vive menos engañado así que hagan clic 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 shalom alej hermanito shalom alej este yohanan para punto bresler la gente quiere mucho mi hermanito está meditando en eso hoy príncipes y princesas de dios amados de dios baruch Hashem vamos a estar aprendiendo un poquito de Pirkei Avot que es un libro muy importante en judaísmo que nos enseña por decirlo si proverbio judaicos entonces parte del Talmud se llama Mishnah ya estamos aprendiendo un poquito de la Mishnah así que bueno espero que la hayan pasado bien Baruch Hashem hoy comí bien hoy me hidraté bien fui tempranito a la sinagoga estudié con mi rabino me estudié Torah trabajé un poco hoy no me tocó buscaba gimnasio mañana sí así que no fui al gimnasio pero fui a caminar Sarjit Bodedut legalia personal crear nuevas realidades Baruch Hashem eso es lo que hice como dije comí bien saludable me hidraté bien estamos preparando la casa para Pesach así que estamos limpiando la casa de 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 levadura la Mota está haciéndonos de toda la levadura limpiando así que bueno estoy súper contento ya viene el tiempo este Pesach cae un miércoles en la noche que significa que acuérdense este Pesach la próxima semana el miércoles en la noche que significa el jueves no hay clase el viernes no hay clase obviamente el sábado no hay clase pero el sábado de la noche si hay este sábado si hay obviamente pero bueno para los que están considerando ser conversión al judaísmo esta es una prueba de su convicción porque Pesach es un sábado gigante eso que es así que bueno estoy súper contento por los festivales quiero recordarles que tenemos las clases de la Biblia Hebrea todas las noches cuando terminemos crónicas vamos a comenzar otra vez la Torah me reí un poquito les quiero contar la razón que les digo eso me reí porque me acusaron que no permitimos a los venenos a estudiar Torah ustedes pueden pensar eso que yo digo que no ustedes pueden considerar esa idea que salga de mi boca no pero la gente por mentir no es que lo prohíben sin embargo estamos terminando la Biblia Hebrea enterita como la gente le gusta mentir todo por qué cuál es su punto de mentir esa es la parte que me sorprende mienten para servir a Dios a su Dios con mentiras en verdad me ha sorprendido bastante bastante raro mi hermana Elena Baruch Hashem salió bien de la cirugía que Hashem la cuide Baruch Hashem Vicente que alegre verte a todos ustedes a Angel Ruiz a todos ustedes Baruch Hashem vamos a estar aprendiendo un poquito de Torah también para que sepan nos acusan de ser racistas así que bueno sorprende cuánto la gente le gusta mentir para servir a su Dios con mentiras es lo único que puedo imaginarme pero bueno el ser humano de acuerdo a la Torah fue hecho de la tierra Adán viene de Adama la tierra ahí viene la palabra Adama Adama tierra y de ahí salen todos los colores y tenemos la chispa divina cada uno de nosotros que nos hace único frente al creador porque tenemos la chispa divina dentro de nosotros es el imán y semejanza de Dios en nosotros son bien amados son preciosos herramienta especial en la mano de Dios 100% pero bueno le estoy diciendo esto porque me sorprende como la gente le gusta hablar mentiras y esa parte me ha chocado bastante bastante fuerte porque no lo puedo comprender servir a Dios con mentiras no tiene sentido pero bueno vamos a estar aprendiendo como digo vamos a estar aprendiendo un poquito porque hoy vamos a comenzar en plegaria y echamos por adelante ¡ah! papi lindo gracias por las bendiciones que nos dan las ayudas que nos das tantos milagros vemos vemos llover vemos nevar vemos que el sol sale se pone helado se pone caliente tiene un orden la creación gracias por los perritos los pajaritos gracias por todas las bendiciones los catos todos los chanchitos todos los animalitos gracias por ello tienen su propósito bellos animales papi gracias por todas las bendiciones ayer en la noche dormí en mi camita sano y seguro gracias papi gracias por mis callitos gracias por mis canitas gracias por todas las bendiciones que nos da gracias papi papi te pido por sabría y entendimiento e iluminación para estudiar tu escritura entender tu camino caminar en tu camino para poder comprender el camino de Torah para poder vivirlo brillarlo iluminar el mundo con con la verdad de Torah que un poquito de luz destruya mucha oscuridad tener compasión de nuestros familia de nuestros amigos esta es la profecía que todo el mundo te va a conocer que todo el mundo va a ir a la casa de oración para todas las naciones el santo templo a alabarte a ti a postrarnos frente de ti hazlo pronto que tu reino venga pronto a esta tierra que se cumpla tener compasión de la gente de nuestra casa de nuestra cuadra de nuestro pueblo de nuestro país que todo el mundo te conozca tu mundo haga arrepentimiento amén 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 estudiar estudiar ahorita perqueavot el dafiomi también viene el talmud pero otro punto total otro diferente estudio que no vamos a comenzar me pongo nervioso estudiar un poquito perqueavot porque esto es un poquito profundo y no quiero confundirlos así que voy a comenzar con una introducción breve otra vez para entrarle fuerte entonces el talmud es el estudio bíblico más antiguo del mundo le llamamos la ley oral la razón es porque agarramos la ley escrita que te dice por ejemplo tefilim o te habla de tzitzit te habla de tzitzit de ser en la esquina de tu ropa tzitzit pero existen las leyes de cómo amarrarlo tiene su estilo tiene su forma eso lo dice la ley oral que te lo explica y esto viene basado en lo que la biblia dice muchas veces la biblia el talmud perdón deduce la forma que se que se practique el mandamiento viendo el hebreo cómo se verbaliza el mandamiento cómo se pronuncia tiene una letra G y al final de la palabra la letra G tiene un dagesh un puntito adentro qué significa esto lo otro todo tiene significado no lo hacemos por vagancia o por doctrina tiene inteligencia que 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 es profunda no es no es doctrinal se lo digo no porque lo sentí en el espíritu eso no tiene no tiene cabida en la en la en la Torah escrita o en la Torah oral ahora es que el Talmud le llamamos la ley oral pero en verdad es el estudio bíblico más antiguo del mundo en este tiene ideas hay veces hasta contradictorias ¿por qué? porque es para aprender y llegar a una conclusión por ejemplo los tefilid son cajas que son negras la cajita que se usa entre los ojos que es esta parte y en el brazo que es esta parte ahora todo se deduce de la forma que está escrito el mandamiento y el Talmud te lo dice ahora hay discusiones contradictorias por ejemplo ¿por qué los tefilid son negros? una persona podría decir ¿por qué no pueden ser blancos? entonces y hay personas que dicen podrían ser transparentes y entonces hay preguntas que se hacen para llegar a una conclusión ¿me entienden? y eventualmente la conclusión llega y así se practica esto se llama la maiza como se hace así que si una persona agarra el Talmud y lo agarra como un libro regular va a terminar más confundido que otra cosa no tanto porque es como proverbio pero leer otra porción del Talmud por ejemplo tenemos en la historia del Talmud tenemos lo que se llama Midrashim y Agadot que son parábolas básicamente y son ideas para deducir ideas de conversación de Torah así que tenemos el Mesías leproso por ejemplo en Sanedrín en el tratado Sanedrín que le llaman el Mesías sufriente Mashiach Ben Yosef que viene de la tribu de Efraín pero en el Tanaj no existe promesa mesiánica para la tribu de Efraín no existe porque aquí están derivando ciertas ideas para conversación para entender no están diciendo que existe así que de repente viene un come cuando hay de la Biblia y te dice el Mesías sufriente se encuentra en el Talmud sí pero no tiene base bíblica de repente esta persona comienza a agarrar una idea que no tiene base bíblica y se la creen como que es bíblica dice el hermano solo Hashem salva la promesa bíblica es que el Mesías viene de Judá David Salomón del lado paterno punto final y una persona es de Judá por toda su vida no puede venir de dos diferentes afiliaciones tribales solo el papá da tribu así que si la mamá es levita y el papá es de Judá el papá da tribu los niños son de Judá si la mamá se casa con un gentil los niños son israelitas pero los niños no tienen afiliación tribal la mamá no puede darle afiliación tribal a los hijos eso no existe así que hay varias ideas en discusiones en el Talmud que pueden ser hay veces o sonar contradictorias pero son solo discusiones para llegar a una conclusión por qué esto por qué lo otro preguntas solo para llegar a una conclusión y que por ejemplo Mashiach Belloso para recalcarlo que es el Mesías sufriente que vendría de la tribu de Efraín de acuerdo a esa parábola y Mesías Efraín Eframita no tiene bases bíblicas raíces bíblicas es una idea de parábola pero no tiene que existir no existe bíblicamente la parábola no necesariamente existió la gente se confunde ok entonces vamos a comenzarle quiero dar un especial saludo a mi hermana Dalva Santos mi hermanita Hashem me la bendiga mi hermana Yasmina mi hermana Rosana Lilian solo Hashem Salva Oscar Noraida Elena Baruj Hashem que el eterno nos está cuidando Andrés Fernando Elsa todos Ángel Ruiz Teresa Yasmin Ah Elba mi hermana Elba Hashem me la cuide me la ayude siempre a todos ustedes hermanitos Hashem me los bendiga cada uno de ustedes que Hashem me los bendiga cada uno de ustedes preciosos bellos del creador Elena Elsa perdón Elsa Ishmael Mailin Javier Lan Hari Campas que alegre verlos a todos ustedes Hashem me los cuide me los bendiga cada uno príncipe y princesa de mi hermana Lilian Baruj Hashem que alegre a Josefina Baruj Hashem a todos ustedes Mailin a todos ustedes Hashem me los cuide me los bendiga me los provea que este mi hermana Jada Rus Lorenzo que este estudio sea para bendición para cada uno de ustedes bendición monetaria sanidad la hermana Sonia Baruj Hashem mi hermano Pedro está aquí Baruj Hashem vamos a comenzar entonces bueno vamos a comenzar ok así que estamos estudiando Pirkei Avot capítulo 1 verso 4 estamos en verso 4 está Efraim aquí Baruj Hashem ok estamos en verso 4 capítulo 1 estamos estudiando con el comentario de Bartenura Bartenura era un israelita italiano para que sepan pero bueno verso 4 dice Josef hijo de Josef un hombre de Seredá y Josef Ben Yohanan un hombre de Jerusalén recibieron la tradición oral de ellos de Shimeón el recto el Hasadik de Antigunus les recuerdo Josef Hasadik él vivió alrededor de Alejandro Magno que es como 300 años antes de la era común más o menos pero cómicamente aparece vivo en la Biblia cristiana así que históricamente la Biblia cristiana no tiene sentido histórico pero bueno pero aquí está Shimeón Asadik que dice Josef hijo de Josef decía usualmente que la casa que tu casa sea una casa de encuentro para los sabios que se sienten en el polvo de sus pies y que beban de sus palabras con sed a con sed entonces dice Bartenura que tu casa esté abierta total así como la casa de Abraham nuestro padre paste sobre él el cual él abría su casa las cuatro direcciones para que llegaran invitados y que no tengan ni siquiera ir alrededor de la casa mañana estoy haciendo un video sobre los judíos incas así se llama el video judíos incas son unos indígenas incas que hicieron conversión al judaísmo desde hace tiempo atrás yo los conocí personalmente en Betel Israel ahí conocí varios también conocí algunos en Jerusalén gente linda la razón que traigo esta idea es porque ellos eran muy hospitalarios en Perú y eso es lo que los caracterizaba lo hacía diferente ellos eran muy abiertos y tenían sus puertas abiertas en Perú lo siguen haciendo me imagino en Israel pero es una característica bastante frecuente y todos nosotros tenemos que tener esa característica de abrir la casa a personas especialmente en Shabbat invitar al necesitado al hambriento para compañía etcétera etcétera Bartelura continúa no aquí termina Bartelura cuatro segundito segundito vamos perdón metí la patica dice Yosef Yosef Ben Yosef hijo de Seride y Yosef 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 hijo de Yohanan hombre de Yeruselem todo esto son Tanaim son sabios de la antigüedad rabinos por decirlo así y el primer y el primero era el presidente de la comunidad judía el nací el príncipe y el segundo era la cabeza de la corte así que Yosef Yosef Ben Yoser él era parece el príncipe de la comunidad todo eran Tanaim que eran de los primeros de la comunidad judía que enseñaban por decirlo así dice hermano Oscar complementando el estudio quiere decir que tu casa debe estar abierta para recibir invitados siempre Oscar siempre con una sonrisa ah bienvenido y también con la puerta abierta a lo necesitado a toda la gente que venga que coma que se siente que compartan que tu casa sea un lugar de encuentro para los sabios cuando ellos desean reunirse que se que se junten en tu casa listos y tú listo para ese propósito para que para que se eleve el nombre de tu casa mira la casa de Abraham así a veces me llaman a mi casa para que sepan que en la comunidad porque siempre tenemos invitados a que sea una casa que sea hospitalaria una casa que dice dice continúa una casa que está como olorosa como en perfumes de los misbos que la persona está haciendo y que y que y que se sienten a sus pies en el polvo de sus pies esto significa que uno camina detrás de ellos porque la persona que camisa en frente camina en frente de ellos levanta el polvo y alguien que camina detrás de ellos está lleno del polvo de ellos pero en verdad está hablando de recibir Torah cállate primero recibe la Torah de ellos eso es lo que significa si tú estás lleno tú sabes ya todo no vas a poder aprender Torah uno de los principales bloques para que para saber que tú estás listo para aprender Torah es vaciar tu conocimiento anterior yo no sé nada el momento que tú aceptas que no sabes nada es el momento que puedes ser lleno pero el momento que tú crees que sabes todo no puedes aprender nada porque ya estás lleno y literalmente y creo que puedo decirlo que casi todos sino te puedo decir que casi todos sino todos tuvimos que llegar a un punto a decir yo no sé nada y voy a comenzar de nuevo porque todos nosotros hemos comenzado una vez dos veces tres veces cuatro veces así que no hay que tener miedo comenzar una y otra vez una y otra vez sin temor la persona que cree que sabe todo no puede ser llena de conocimiento y tú dices tú te sentas enfrente del polvo de ellos que significa cállate la boca recibe lo que ellos te van a enseñar y bebe sus palabras cada sus palabras con sed como una persona que tiene mucha sed recibe lo que ellos te están dando de las palabras las cosas buenas hoy pero también obviamente todos los días pero el sábado pasado en la tarde tuve unas conversaciones con mi rabino y mi rabino me corrigió de una idea que tenía mal pensada hoy en la en la tarde bueno hablé hoy en la mañana también en la tarde creo que la mañana me corrigió yo le fui a confesar que estaba equivocado en una idea que él me corrigió pero yo no entendí porque tengo sed de aprender hoy fui a hablar con él a una idea que yo le comenté pero no había totalmente comprendido y él me dice si así es me dice que si yo me explicó otra vez lo mismo Baruch Hashem me corrigió en un punto dije una palabra en hebreo pero la dije mal en verdad la confundí dos palabras que son usables pero no son las mismas dije Kutim que es samaritanos y Shomerín que es también samaritanos pero tal vez no son de las mismas personas yo no sabía esa parte diferenciar la encontré fantástico Kutim es el lugar donde los samaritanos vinieron pero hoy le llaman Shomerín tal vez no son la misma gente me dice ok pero uno aprende de las palabras de su rabino eso es lo que quiero decir con mucha se yo no sé todo y Baruch Hashem tengo un rabino que puedo corregirme puede puede decirme mira eso está así pero tenés que pensarlo así y yo se los dije anteriormente si ustedes aprenden Torah de alguien que nunca menciona su rabino y también como vimos en Perkeabot verso 1 que dice el eterno le dio la Torah a Moisés la Torah de Moisés se la dio Joshua a los ancianos a los profetas etc etc que significa la Torah que yo tengo y la Torah que le estoy dando a ustedes tiene una conexión al monte del Sinaí ahora mismo así que tú y yo estamos ahorita escuchando del monte del Sinaí cuando aprendemos Torah porque tenemos una conexión inquebrable fulanito es tal come cuando hay que no que sabe todo tal vez hasta idólatra su conexión es con Martín Lutero tal vez me entienden y no lo digo por maldad no creen que lo estoy diciendo por maldad tiene que no estar conectado tiene que chequear por decirlo sin los cables tiene que estar chequeando los cables donde está esto conectado donde está conectado si estás conectado al monte de Sinaí está bien si estás conectado a donde al consejo de Nicea Javier me está diciendo que abortó idolatría muy bien hermano hecho muy bien hecho lo mejor para tu vida mi hermano hay que estar chequeando sus cables donde están conectados donde están tus raíces tus raíces llegan al monte de Sinaí o llegan al consejo de Nicea y tal vez no llegan hasta Martín Lutero ok dice hermano Fernando que él está en el monte de Sinaí esa es la raíz de Moisés a Josué de Josué a los ancianos los profetas con un rabino que se conecte y que te hable de su rabino mis rabinos yo se los conté otra vez pero otro día pero los voy a contar otra vez mis rabinos tienen sus rabinos no están solos no andan ¿me entienden? son son no pueden decir lo que ellos quieran porque sí tienen alcantabilidad son alcantables tienen que tienen que responder lo que ellos dicen dice ángel creo que todos los días debemos tener sed y hambre de conocer la palabra de Dios ¿así es? así que les recuerdo si la persona que tú aprendes a estorar nunca habla de sus rabinos no creo que tiene garantía si está aprendiendo el monte de Sinaí te lo digo así dice hermano a un judío de México es como un doctor que tiene sus propios doctores o un psicólogo que tiene su propio psicólogo también van a terapia exactamente tiene hay que ver una conexión si no está inventando cosas bien ok continuamos dice hermano Shalom eso muestra humildad no sabes todo y tienes que tener la contabilidad hermano dígame mentira o verdad cuánta gente termina en un culto por eso por no por su líder no tener la contabilidad cuánta gente termina en un culto por no tener la contabilidad muchísima gente el líder se convierte en su Dios y si tú cuestionas al líder estás cuestionando al mismo Dios ok dice hermano solo Hashem salva quien te dice que no necesita rabino para estudiar Torah salgan de esa gente 100% el que te dice que no necesitamos de Torah o rabino perdón también también obviamente voy a decirlo porque está escrito dice Salmo 147 los últimos versos dice que el eterno le dio estatuto Israel no se lo dio ninguna nación ¿por qué? porque el eterno le encargó los oráculos de Dios a Israel ese fue Dios ese fue Dios así que hay que escuchar el orden de Dios ok continuamos bendición a todos mis hermanos bendiciones continuamos dice estamos ahorita en verso 6 verso 5 de Perquiabó ya lo leímos perdón ok este verso a veces suena un poquito mal así que tenemos que escucharlo y vamos a explicarlo porque va a sonar al comienzo un poquito difícil dice dice Yossi Ben Yohanan de Jerusalén decía usualmente que tu casa sea abierta que esté totalmente abierta y que que deje que los pobres miembros de tu casa déjalo entrar vamos a ver lo que quiere decir continúa ellos dijeron perdón dice no te envolvas mucho en conversación con mujeres ellos dijeron esto concerniendo su propia esposa cuanto más esta regla aplica concerniendo la mujer de otro de aquí los sabios dicen con tal que un hombre se preocupe si un hombre mejor dicho se mantienen conversaciones largas conversaciones con mujeres con la mujer esto le va a causar maldad a él porque 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 pierde estudio de Torah y a su final va a terminar en el infierno voy a explicar eso porque suena bastante machista el rosario disculpa que los vecinos estaban haciendo bulla pero por eso me caí un ratito voy a leer entonces las primeras partes que tu casa esté bien abierta que tu casa sea como la casa de nuestro padre que abría las puertas las cuatro direcciones que los miembros pobres de tu familia estén presentes así que obviamente dice primero invita a la gente en tu casa no ando invitando a Raimundo y Medio Mundo hay un dicho hay un dicho en Latinoamérica creo que un poema que dice luz en la calle oscuridad en la casa no haga eso sé luz primero en tu casa ok también continúa dice no quiero ponerlo en traducción porque verdad no me sé segundito una palabra aquí que no sé cómo traducirla bien dice no participes en demasiadas conversaciones con mujeres ellos dijeron esto inclusive con respeto a su propia esposa ¿qué significa? esto significa porque es muy importante y Baruch Hashem mi esposa hace eso mi esposa me manda a estudiar Torah eso mi esposa lo hace ella se preocupa que esté en este estudio por ejemplo si no fuera por ella este estudio no existiera se lo digo sinceramente porque ella hace sacrificio para que esto pase también obviamente que es un punto importante cuando la mujer está menstruando nos separamos nos separamos un poquito más así que hay que tener el rescato también es un recordatorio de tener hay tiempo de juntarse y hay tiempo de estar separado esta es una idea que está hablando aquí también porque si la persona está pasando mucho tiempo con su esposa en tiempos de la menstruación de ella van a terminar pecando que es prohibido tener relaciones sexuales cuando la mujer está menstruando por ejemplo no sé qué otras religiones dicen de eso eso ahí lo desconozco si quieren contarme qué es lo que dicen otras religiones sobre eso pero en la Torah eso es prohibido total 100% 150% prohibido así que hay que tener rescato hay que tener límites eso es lo que quiere hablar cuánto más sería tener conversaciones con una mujer que no es la tuya ahí eso sí es peligroso yo me mantengo siempre en distancia con mujeres que no es mi esposa les conté anteriormente que cuando ando caminando y encuentro una señora que tal vez quiere que le dé la mano voy a un negocio y quiere que le dé la mano a veces anda yo ando con una bolsita o agarro un libro y le digo disculpe es que tengo las manos ocupadas para no ofenderlas pero hay veces que me atraparon me atraparon con las manos vacías y yo le he dicho a la señora mire disculpe señora yo no doy las manos a mujeres que no son mi mujer disculpe porque estas manos están reservadas para mi mujer generalmente las mujeres respetan eso me acuerdo como les conté una historia de unas mujeres indígenas que cuando les dije disculpe yo no le doy las manos a las mujeres ellas se sintieron muy ofendidas es que tú piensas que somos más especial tú piensas que somos sucias pero no no es eso del todo es que estas manos están reservadas para mi mujer y su cara seria se convirtió en cara alegre hay que lindo que lindo el hombre israelita tiene rescato el hombre de fe tiene que tener rescato hay que tener rescato ok dice mi hermana Lilian que sus abuelos tenían las camas separadas y eso se hace en judaísmo tenemos camas separadas y eso también aplica a los nojados tener tener rescato sexual ok hay que tener rescato en todo tiempo ok ok así que cuanto más aplica una mujer extranjera que no es tu esposa así que no dice continúa pertenura y aquí aprendemos que no podemos tener mucha conversación con mujeres pero hablando al hombre aquí está hablando al hombre no está hablando a las mujeres así que mis hermanitas lindas preciosas de Dios no se sientan mal no se sientan mal cuando estamos hablando de eso dice mi hermana dice mi hermana Ishtar que los judíos duermen en cama separada inclusive cuando no hay menstruación la verdad es que mi hermanita es que es más cómodo esa es mi opinión más cómodo pero bueno pero no es otro punto también pero hay que tener rescato eso es lo importantísimo no no demostramos señales de como le dicen este señales de afección en el público no hay que tener rescato en todo todo el tiempo el hombre y también la mujer vistiéndose en rescato todo eso siempre en orden pero les voy a hacer una cosa porque hoy puse ayer puse un video sobre la mujer de Dios la mujer que se vista con rescato el hombre también bien ustedes saben que toda mi vida básicamente de los 14 años he sido musculoso ustedes saben cuántas mujeres me han querido manosear sorprendente les digo cantidad porque pasa también así que yo tengo la costumbre de vestirme en rescato por eso también es bastante descarado se lo digo bastante descarado me sorprendió eso bastante hay que vivir en orden eso es básico es la forma correcta de vivir dice el hermano ok y por eso yo me ando cuidando me ando cuidando pero ayer estaba hablando que puse un video sobre las mujeres de Dios y el rabino va de Dios bendita memoria dice si la mujer está trabajando en un lugar peligroso y necesita usar pantalones porque le hace más salvo su trabajo que use pantalones entonces que sean no apretados obviamente me sale una persona legalista y me dice yo prefiero que las mujeres usen falda damas mis hermanitas lindas hay gente que es bastante legalista prefieren que ustedes estén en peligro pero que usen falda dice no quiero que la mujer ande con maquillaje y que no sé tal vez que no se bañe en verdad no puedo comprender esta gente legalista la mujer de Dios se viste se viste linda para su esposo frente de Dios pero hay gente que es bastante legalista hay gente que es legalista también el otro lado por ejemplo yo tengo el hábito de cuando veo una anciana subir escaleras con una maleta con una caja yo la ayudo pero hay casos que me ha pasado que veo que una anciana está bajando la escalera y no puede le agarro su brazo o dejo que ella me agarre mi brazo que no lo hago a cualquier mujer pero obviamente una anciana una anciana para que ella no se caiga porque eso se llama en mi opinión le estoy ayudando para elevar el nombre de ayer no es sexual obviamente es levantar pero bueno dice hermana Rosario que mucha mucha gente no dejan que se pongan pantalón y maquillaje en la comunidad judía la mujer se pone maquillaje obviamente se viste para su esposo así como el hombre tiene que vestirse para su esposa así que bueno pero de nuevo hay gente que no tiene Torah pero tiene legalismo dice Pedro por eso es importante casarse con un yugo igual y no desigual exactamente si no trae muchos problemas verdad mucha verdad ok continuamos 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 las judías se pueden maquillar exactamente se pueden pintar el pelo etc continuamos así que no mantengamos conversación con mujeres que no son tu mujer obviamente para negocio tenés pero tú irte a tomarte un cafecito con la mujer que trabaja contigo no 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 hay que tener recato y esa persona está esa palabra no me la hacen castellano segundito está descuidando la Torah está descuidando su Torah y está haciendo cosas que no le van a traer beneficio y como dice el final de este verso esto lo lleva al mismo infierno a Gejinón ok seis segundito seis dice esto me encanta este dicho ok verso seis segundito quiero una cosa dice mi hermana Elba lo que pasa es que hay mucha confusión mucha confusión para la inmoralidad que persiste en el mundo es verdad bueno verso seis dice Joshua Ben Prajia que si se acuerdan y el licenciado Levy tiene un punto pero aquí hay una duda que no voy a entrar en la duda pero históricamente Joshua Ben Prajia se cree que era el rabino de ustedes saben quién pero puede ser no tiene que ser pero bien Joshua Ben Prajia Initat el Arbelita recibió la tradición oral de ellos me imagino de los ancianos me imagino de los profetas los profetas Joshua Joshua de Moisés dice Joshua Ben Prajia con Natati el Arbita Arbelita recibió la tradición oral de ellos Joshua Ben Prajia decía usualmente asina por tú mismo un alguien que te enseña Torah dice un una persona que te enseña Torah adquiere por tú mismo un compañero pero la palabra adquirir es como comprar y juzga a todos los hombres con una escala de favor positivo vamos a hablar eso vamos a hablar un poquito de eso juzga a las personas juzga a todos los hombres con una escala positiva vi a fulanito de tal salir de McDonald's que la comida no es kosher dice ah tal vez fue al baño necesitaba un vaso de agua pensar siempre lo positivo en vez de decir mira estaba comiendo todo estaba comiendo puerco ¿me entienden? ok así que vamos a ver lo que dice Bartenura dice hazte tú un rabino búscate cómo encontrar a alguien que te explique Torah dice el Rambamma un rabino Moisés hijo de Maimon inclusive una persona voy a poner el traductor porque me sale más fácil son Rambam aunque no sea apto para ser tu maestro conviértelo en tu maestro y no vas a aprender por tu cuenta y dice y escuché hazte un maestro como dice lo que significa que debe tomar un maestro del cual aprende siempre y no de aprender de uno hoy y de mañana otro el que escuchen esto que es muy importante que este es un punto súper importante por eso yo no ando brincando de rabino a rabino yo no hago eso por eso dice escuchen otra voy a repetir lo que significa hazte un maestro un rabino que significa no aprender de uno hoy y mañana de otro quien aprende de un solo maestro no solo va a ver una señal de bendición ya que lo han dicho que se explica a razonamiento ya que es bueno para él escuchar razonamiento de muchos pero con respecto a la memoración de las enseñanzas tradicionales es mejor de un maestro para que para que por decirlo así de nuevo para tu hilo de monte de cenai no sea confundido si me entienden tener el hilo aquí el hilo allá el hilo aquí el hilo allá terminas confundido terminas enredado así que bueno y es una práctica que yo hago tengo mi rabino principal con el que aprendo todos los benditos días mañana y tarde aprendo con él mi rabino tiene sus rabinos él conoce mi carácter él conoce mis mis faltas él es mi él confío cosas en mi vida ay rabino qué sé yo ¿me entienden? hay que tener eso no es como el sacerdote que confesar no lo es no lo es y eso no sino que él sabe él conoce busca lo mejor para mí tenemos continuidad de aprendizaje tengo años y años y años y años de estar aprendiendo con mi rabino no me caso no me aburro y continúo aprendiendo y mi rabino es un erudito de Torah así que esto es fantástico así que me corrige de Tanaj me corrige del Talmud me corrige en mis en mis en mis la palabra Midot ¿cómo se traduce la palabra Midot? mis carácteres mis carácteres tal vez estoy triste tal vez me enojé me da consejos y es importante eso ok segundito Midot te puede corregir en tus cualidades te puede corregir en tus mañas en la forma que hablas en la forma que y él está viendo tu progreso y él te afila ok 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 segundito ok ok te endereza te guía te regresa el camino ¿por qué estás pensando así? tenés que verlo así y ah ok 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 y hay veces porque creo que es importante a veces tu rabino va a estar en contra de ti mira muchacho no debieras de haber hecho eso ok y la persona de fe dice ah es verdad la persona que tiene orgullo manda a su rabino lejos y entonces anda buscando uno nuevo porque ¿me entienden hermano? porque tiene mal temperamento ok continuamos en lo mismo adquiere para ti mismo un amigo la palabra aquí adquiere es como compra un amigo dice inclusive si tenés que adquirirlo con mucha plata ah tenés que ah tenés que tal vez invertir en él tal vez comprar libros con él ah para que aprendan juntos tal vez tenés que viajar ah tenés que mudarte a un lugar eso es muy importante hermanos mudarse yo no sé si he podido llevar esa idea a ustedes una comunidad ya sea venenoa o una comunidad judía nunca va a existir si no se mudan juntos caminar el lugar el centro de tus centros de estudio ver a tus amigos sentarse compartir una comidita conversar tener un hombre un hombre digo un hombro donde llorar tenés que hablar de una cosa te duele te molesta tener un hombro con quien llorar como desahogarte muy importante todo el mundo tiene que mudarse a comunidad aquí viene la idea adquiere y tiene que ver con adquirir con plata a un amigo mudate si te va a costar dinero hazlo porque te conviene y esto tiene que ver con un mentor alguien que te va a ayudar a afilarse como dice el proverbio fierro afila otro fierro ¿no? esto es el orden de Torah este es el orden de Torah dice Ishtar ¿dónde mudarse? por ejemplo mi hermano Ishtar yo no sé donde tú vives pero digamos que tú vivís en estás viviendo en un país digamos Argentina en Buenos Aires pero vivís en cierto lugar en Argentina y el resto de la gente vive en otros lugares se junten en un espacio cercano que puedas caminar ese lugar tranquilamente la gente en la comunidad no camina más de 10 cuadras a la sinagoga de ellos la gente siempre está buscando cómo vivir cercano a su comunidad porque ahí oramos ahí estudiamos ahí pasamos tiempo con nuestros amigos nos gozamos celebramos comunidad centro comunitario esos son los centros de Moná así que hay que tener esa idea ok una cosita dice hermana Lili que hay en Chile hay gente que ni siquiera sabe que Israel existe mi hermana yo he escuchado gente que el judío ya no existe verdadero me han dicho que ya no existen los levitas no existen los sacerdotes mucha gente se inventa cosas por lo que le llaman teología reemplazante ok continuamos 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 entonces dice y juzga una juzga a cada persona con mérito positivamente a mi hermano los quiero mucho hay veces yo los malcomprendo tal vez no entendí su texto así que digo hay algo bueno aquí y tal vez no lo comprendo y por eso a veces les digo escríbeme otra vez explicarlo otra vez porque tal vez puedo tomarlo de la manera equivocada y hay veces les digo yo he tenido gente con la que he tenido desacuerdos aquí en este grupo no hay problema somos amigos vamos a juzgarnos unos a los otros positivamente Hashem ve lo positivo en ti entonces quien soy yo para verte lo negativo un culto te tira piedra y te cortan no somos un culto no somos tenemos que juzgarnos cada uno con acciones positivas también no sabes por qué fulanito tal dijo tal porca cosa o por qué fulanito tal hizo tal cosa tenés que buscar lo positivo un culto te expulsa porque te malentienden inclusive mi hermana Ishtar dice que si una mujer judía puede casarse con un cristiano no hay que tener yugo igual un cristiano es idólatra así que no verlo positivo en cada detalle 100% ok así que dice continúa Bartenura que tenemos que sospechar de todos que son gente recta por ejemplo regresando a un conflicto que tuve con alguien hace tiempo yo dije aquí hay algo bueno aquí hay algo bueno y por decirlo así agarré mi sospecha que la persona es recta y pulí lo que yo sospeché por decirlo así le mencioné los buenos puntos a la persona y saben qué pasó la persona soltó su enojo y continúa en su rectitud se me entienden me entienden el poder de ver lo positivo en todo obviamente existe gente malvada tal vez un día van a hacer arrepentimiento hay que tener cuidado con eso pero aquí tenemos también la idea que significa las personas que pueden estar en un lado o en el otro siempre sospecha positivo los malvados tenerlos un poquito lejos de ti pero los benonías que estamos hablando de la gente que son intermedios Jacqueline a Shen siempre te bendiga mi hermana a Shen te cuida en todas tus situaciones ok y que tenemos que ver a todo el mundo con buen punto sus buenos puntos ok continuamos también obviamente no sabemos no sabemos de dónde viene esa persona no sabemos de dónde viene esa persona porque está molesta yo me acuerdo años atrás mis hermanos una persona me dijo un dicho bastante crudo bastante feo uno de mis mejores amigos me dijo un dicho bastante crudo yo me quedé sorprendido y callado y cuando él se calmó le dije así te habló de tu papá y me dice sí a mí no me hablé así hay que tener ese recato pero también su respeto propio dice hermanos solo a veces la posición es no lleva a ser mejores personas 100% 100% ok entonces continuamos verso 7 Nitae el Arbelita decía frecuentemente decía decía guarda una distancia de malos vecinos y no te atachas a los malvados y no abandones la fe por venganza escucharon eso Natai el Arbelita decía usualmente guarda una distancia de los malvados salmo salmo 1 que te dice un salmo que me encanta salmo 1 que dice bendito el hombre que no sigue el consejo de los malvados ni tampoco está en el camino del pecador ni se siente en la silla con los burladores porque el deseo de esta persona está en la ley de Hashem y en su ley medita todas las noches y eventualmente el malvado no va a estar ahí el vulgar el idólatra la persona chantajista como dice Kindle que esa es mi opinión esa persona tal vez su papá nunca le dio un besito o un abrazo por eso esa persona anda agria pero eso no es para que nosotros nos convirtemos en su piñata ve una persona malvada apártate de ellos ellos son miserables en su propia vida que siguen miserables en su propia vida ok le dice distancias de tú mismo de una de una mala compañía no no aprendas sus acciones para que no sea que no sea para que no seas castigado cuando lo estás copiando a él por decirlo así porque él va a caer y tú podrías caer si lo estás copiando tal vez como dijimos aquí al final no lleves retribución no vayas a abandonar la fe en venganza él te dijo una cosa tú vas a responderle regreso vulgarmente está hundiéndote en su mugre y eso es lo que él quería de ti así que quédate tú con tu recato soy una buena persona ok dice Ishtar Ishtar dice que su tía estaba en Israel hace 6 años y nos contaba que en Israel las mujeres van atrás del bus y el Borón tiene una preferencia no es así mi hermana sabes que el hombre no se siente al lado de la mujer así que el hombre se siente en un lado la mujer en el otro eso es simple así de simple tal vez tu tía pensó otras cosas hay gente que se inventa cosas pero esa es la realidad por recato de nuevo buscarlo Christopher dice Christopher donde podemos conseguir este libro buscarlo en internet se llama Perkeabot disculpa que ahorita no tengo una copia ok dice el hermano Valentín que irónicamente a él lo han llamado dólatra por creer en el Dios único eso pasaba hace 2000 años atrás nos llamaban ateos por creer solo en Dios ok continuamos el mismo verso todavía verso 7 no te haga amigo de malvados te aferra a malvados andas con ellos acuerdan que el dicho el que anda con lobos a huyar aprende y también un dicho que yo pienso que es bastante valuable yo hago esa práctica el dicho dice tú eres la suma de las cinco personas con las que tú te asocias tú eres la suma de las cinco personas con las que tú tenés asociación yo tengo a mi amigo Shimon no me escuchan hablar mucho de él él es levita buen amigo tengo a mi amigo Efraín una persona fantástica es israelita como yo tengo a mi rabino obviamente tengo a mi amigo Moshe tengo a mi amigo Benjamin gente que son de Torah gente alegre mi hermano mi hermano Moshe me río porque él es bien cómico pero es de Torah persona seria uno tiene que encircularse con gente que es positiva hay otro muchacho que se me está uniendo que se llama Shruli se llama Israel pero le decimos Shruli una persona de carácter recto así que tú te influencias tenés influencia con la gente con la que tú caminas si andas con gente vulgar dime con quién andas y te diré con quién eres quién eres buscar una persona personas positivas con las cuales te construyen el ejemplo de Bartelura dice si tú entras a la casa donde preparan cuero aunque no tomes nada de ese lugar salís con el olor del cuero cuando están curando me entienden el punto si andas con vulgares andas hediondo de la vulgaridad andas con gente chantagiosa gente no sé antisemita lo que sea vas a andar con el apeste de esa persona sin querer queriendo igual andas oliendo así que hay que mantenerse lejos de esas compañías de esas personas también y creo que un punto importante no sea el salvador de todo el mundo ora por las personas pero hay gente que mejor no andes con ellos porque no eres el salvador del mundo cuida tu boca cuida tu compañía cuida todo tu ser porque termina apestando a ellos y no te desesperes por el castigo estás viendo los malvados prosperar estás viendo los malvados prosperar voy a decirlo diferente hay malvados que parecen que están prosperando no te frustres no te iguales a ellos para llevar venganza adonai huelohim adonai huelohim adonai huelohim el eterno nuestro juez el eterno nuestro juez el eterno nuestro juez recordemos eso el eterno nuestro juez no hay que molestarse hay que bueno un segundito ok y como dice Elena por lo mismo por lo mismo con moneda por eso tenemos que conectarnos más lo más posible con el creador nuestro creador si hit both the dude plegar al personal pasar tiempo con tu papi que te quiere mucho así que no te iguales a ellos no lleves no lleves venganza en tu propia situación y no te desesperes porque no es justicia vamos a terminar en el siguiente porque no quería pasarme una hora ya me pasé una hora así que disculpe vamos a hacer el último ocho vamos a terminar en ocho yo pensaba que íbamos a terminar en quince no va a pasar Yehuda hijo de Tabai y Shimeon Ben-Tek Shimeon Shetach recibió la tradición oral de ellos Yehuda hijo de Tabai dijo no hagas como un juez y hagas la parte del abogado defensor cuando los litigantes estén frente de ti mira sobre ellos como si los dos son culpables y cuando los dos salen de tu presencia mira a ellos como los dos son inocentes cuando ellos han aceptado el juzgamento por ejemplo de un caso hace años atrás hice un negocio aquí en la comunidad obviamente y pensé que un amigo me hizo no calculó bien la situación así que le pedí a un rabino que juzgue entre nosotros los dos estábamos de acuerdo el juzgamento antes de comenzar fuimos al rabino y le dijimos tenemos un caso que quiero que por favor usted juzgue frente de nosotros el rabino me dijo a mí y le dijo a él están de acuerdo que lo que yo diga va a ser la verdad de Hashem yo dije que sí él dijo que sí yo puse mi caso él puso su caso yo perdí Baruch Hashem estaba equivocado ¿saben qué? súper contento yo ¿por qué? porque el mismo día recibí el dinero que perdí pero para mí fue una gran lección Baruch Hashem es una prueba de fe tal vez no tendría la historia que contar que sí gané pero el punto que quiero hablar es que yo acepté y él aceptó el juzgamento y eso es importante en la comunidad de fe las comunidades venenoas tienen que tener una corte de justicia y ustedes tienen que estar de acuerdo que el juez que va a ser frente de ustedes va a tener la última palabra tú estás equivocado tú estás correcto y decir ok y el juez tiene que ver a los dos como culpables pero cuando termina el juzgamento los dos como que no como que son inocentes y como dije para mí fue una calculación tenía que haber actuado mejor y no lo hice hice una mal calculación no hay problema aceptar con amor lo de Hashem lo de las leyes lo de tener un juez una corte de justicia para los venenoas está en las siete leyes de Noé como dice solo Hashem Salva la Torah es simpleza y humildad sí les digo cuántas veces he contado la misma historia yo le he exprimido esa historia a lo máximo y no tengo vergüenza que perdí porque el punto no era orgullo el punto era hacer lo que era correcto frente a los ojos del creador así que no es vergüenza ok 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 continuamos pregunta fuera el tópico por favor guárdense al final o comentario fuera el tópico guárdense al final si no terminamos hablando de todo menos el tópico y este es el último estaba explicando el último verso dice no te hagas tú como un juez que viene a litigar esta gente viene frente al juez así que dice Bartonur el comentarista cuando uno va frente al juez es prohibido decirle al juez cómo tiene que jugar el caso para que yo gane inclusive también tenemos el caso de que le das un 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 mordisco cómo es que le dicen un mordisco en castellano le das dinero al al juez para que te te dé favor a ti prohibidísimo así que un soborno así que si existe un soborno en un caso el juez que recibió el soborno tiene que salirse del caso inclusive estricta la Torah es tanta bastante estricta es la la ley de Torah que si tú eres el juez y te te digo buenos días me alegra verte mucho Dios te bendiga tú como juez tendrías que salirte porque te hablé y tal vez puedo cambiar tu corazón con mis buenas palabras así es ser también bien honestos no yo no puedo jugar este caso fulanito de tal es mi primo fulanito de tal es mi amigo fulanito de tal me habla buenas palabras me compró un carro el año pasado fulanito de tal así que es el caso de honestidad de Torah y una persona no puede pensar si ser un gran juez cuando está juzgando en un tribunal no te pretendas ser como un gran juez y forzas a los litigantes que vengan en frente no le hagas la vida difícil a la gente básicamente y si una persona mansa y ve estos dos como culpables para que tu corazón no se incline frente a uno de ellos diciendo ah fulanito de tal tiene la cara de ladrón no 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 podemos decir eso así o tiene una falso un clamor falso tenés que limpiarte cualquier prejuicio cuántos ustedes escucharon eso de alguien mira fulanito de tal tiene la cara de ladrón no 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 eso no se puede hacer tenés que ser una persona justa inclusive voy a decir tal vez un poquito libre que tal vez formando los centros de Muná hay que tener líderes gente que sea de Torah en tu grupo para comenzar y tienen que tienen que decidir mira fulanito tal puede actuar como juez y lo que él diga va a ser la ley para tener orden en la corte por decirlo así que no todo el mundo sea cabecilla porque va a ser un desorden pero eventualmente se los digo el cabeza corte de la comunidad veneno tiene que ser un judío porque si no terminamos con iglesia parte 2 y eso no es requerible eso no es propio y cuando termina cuando termina el juzgamento que sean como que los dos son inocentes porque recibieron el juzgamento tenés que amar a la persona porque la persona puede ser error no hay problema el señor que yo que yo mal calculé y que fui frente de él frente con él a la corte él es mi amigo él es mi amigo hoy en día el día después del juzgamento nos abrazamos y le di gracia a él así que no es no es para ser enemigos somos hermanos pertenecemos a la misma comunidad sus hijos y yo comemos en la misma mesa sus nietos ¿me entienden? ok terminamos por hoy terminamos en verso 8 si quería ir verso 15 pero no va a haber tiempo quiero hablarle unas dos cositas rápido para terminar dice Santiago que ha escuchado de evangélicos que dicen que Dios habla auditivamente a mí me ha pasado muchacho Santiago a mí me ha pasado desde niño así que eso desde niño me ha pasado dice Pedro dice Pedro tiene un comentario de las mujeres con el tiempo de Salomón que querían me dijo uno de los rabinos de la corte judía que ahí necesitan Ruah Hakodesh los jueces para poder ver el juzgamento correcto así que bueno también obviamente terminamos el estudio dice el hermano Valentín que Dios te hable sería un tipo de profecía creo que un nivel bajo de profecía no es la profecía mamás 100% pero es un nivel de profecía yo he visto ángeles que me han dado el mensaje de niño no entiendo como eso y bueno como sea quiero contarle un punto para clarificar que creo que ustedes ya lo saben pero quiero decirle igual yo escuché de unas personas que estaban juzgando el movimiento Venenoa quiero esclarecer una cosa aquí el judío no anda buscando que todo el mundo se convierta en judío ¿por qué? porque cada persona tiene su llamado así que yo estoy llamando a todo el mundo que busquen su alma ¿cuál es su llamado? si su llamado es ser Venenoa muy bien si su llamado es ser judío muy bien yo no conozco el corazón de la persona aparte del mío así que si la persona me dice me siento llamado a ser Dios ok ser judío perdón me estaba leyendo lo leí mal dice la persona me siento llamado a ser judío muy bien se dice me siento llamado a ser Venenoa muy bien pero hay gente idólatra que nos acusa de forzar a todas las personas no judías a que se conviertan en Venenoa y le estamos prohibiendo vivir la Torah de Hashem yo se lo he dicho vivan la Torah de Hashem que les toca y que vivan su mejor propósito en creación ya sea como Venenoa o como Venenoa y mi dicho que es muy importante para mí yo quiero ver a todos mis hermanitos de la casa Israel de regreso los Eframitas que le llaman y los los Zafarditas yo quiero ver a todos mis hermanitos de regreso que les requieren conversión a Israel de Torah para remover cualquier duda si hubo casamientos no permitidos en su pasado tu tatara tatara abuelo se casó con una mujer no judía por ejemplo pero mi deseo y ustedes lo saben 110% es ver a todos mis hermanitos descendientes de Israel de regreso ese es mi deseo personal el que te diga contrario está haciendo drogas todos ustedes entienden eso no digan capito significado yo comprendo en italiano capito escriban capito comprendo que alguien que alguien te diga que nosotros estamos prohibiendo a las personas de las naciones que tienen un llamado para ser israelitas tal vez un regreso estamos prohibiendo eso están haciendo drogas pero también voy a forzar a todos los venenos a ser israelitas o viceversa no tiene sentido cada uno necesita cada uno necesita lo que su alma requiere y eso es muy importante para mí y eso es muy importante para ustedes bueno aparte me molesta dice hermana Lilian que mucha gente se molesta porque están perdiendo su platica no es verdad así que dice Valentín que esos antisemitas dicen que nosotros no queremos a los gentiles que sean judíos por racismo yo les digo todos los benditos días amados y bellos del creador morenitos chinitos blanquitos gorditos flaquitos alto donde sea porque todos son amados de Dios de las junglas de Venezuela de las junglas del Congo de Marruecos de Escandinavia todos amados de Dios que me acusen de racista estaría mintiendo enormemente tal vez la gente tiene que mentir para servir a su Dios mentira tal vez eso tal vez eso y no lo puedo comprender yo tal vez la gente esa está buscando cómo continuar usurpando el Israel porque ahora son Israel espiritual etcétera etcétera bueno dice mi hermana Elena se puede comer fideos en los días de panasinos si tiene harina no ok hermanito los quiero mucho Baruj Hashem terminamos tiene algún comentario pregunta fuera tópico es ahora les doy otros tres minutos para terminar dice Santiago que si lo iluminati están mal sabes que Santiago yo conozco de lo iluminati cero a la izquierda así que no te puedo responder no sé nada de lo iluminati así que no están en mi radar total lo que si voy a decir todo diferente Santiago estamos en el exilio de Roma ahora nos encontramos en el exilio de Roma que comenzó con la destrucción del templo así que el imperio de Roma con diferentes nombres están tratando todavía de eliminarnos pasó la cruzada pasó las inquisiciones vino el holocausto y continuamos tratando de eliminarnos Israel espiritual eso eso es Roma disfrazada Roma disfrazada se pone una equipada y ya son ya son israelitas espirituales pero en verdad el que tenemos que preocuparnos es Roma los masones los iluminati y todos estos grupos que en verdad no están en mi radar nunca los he visto no los conozco aquí en Toronto hay un edificio de los masones nunca en mi vida lo he visto abierto así que ni siquiera y no es ni siquiera cerca de aquí así que bueno no sé la gente le gusta creo que la distracción que la gente le gusta llevarte solo masones pero en realidad es Roma bueno marito los quiero mucho el eterno me lo guarda me lo cuide escuchemos buenas noticias para todos ustedes vamos a recitar un salmo rápido salmo 83 vamos a recitar salmo 83 mi hermano ok ok salmo 83 dani machado dani machado hermano quiero hablar contigo seriamente quiero hablar contigo dani machado por favor no te me perdas muchacho ya me uah quiero hablar contigo mi hermano hermano escuchaste dani machado abriú quiero hablar contigo mi hermano un abrazo vamos a leer salmo 83 un salmo una canción de Asaf dice mi Dios no te quedes callado no te quedes silencioso no te quedes quieto Dios porque mira tus enemigos se revuelven aquellos que te odian se levantan sus cabezas contra tu gente ellos buscan como plenar sabiamente ellos toman consejos contra tus protegidos ellos dicen vamos vamos destruyamos los de ser una nación y que el nombre de Israel no sea más recordado porque ellos han tomado consejos unidos contra contra ti ellos han hecho un pacto las tiendas de Dome y los ismalitas Moab y los hagritas Gebal Amon y Amalek Pilishtha y los habitantes de Tiro también Asiria se juntó con ellos y es el brazo de Lot por siempre hazlo a ellos como Midian y Sisera hacelos como Javid en el río de Kishon que ellos sean destruidos sin generación y que ellos sean como excremento en la tierra hacelo a sus nobles como Oreb y Zev y Zevá y Salmuna y sus príncipes quien dijo vamos a heredar por nosotros las moradas de Dios mi Dios hacelos como la pajita hacelos como la ramita frente del viento y que el fuego los quemen en el bosque y como la flama la flama que queman las montañas para que tú los vas a seguir perseguir a ellos con una tempestad y con un remolino les va a dar terror a ellos llena sus caras con vergüenza y que ellos busquen tu cara que ellos sean vergonzados y tengan terror por siempre y que sea en su desgracia y os perezcan que ellos sepan que tu nombre solo es Hashem el Dios más alto sobre toda la tierra tenemos que hacer ese hábito hermanitos que los salvos nos van a ayudar a ver la salvación de Dios una plegaria más mis hermanos queridos amados bellos bendecimelo ayudamelo sanidades para todos para para cada uno de mis hermanos sanidades bendiciones monetarias solo buenas noticias para que uno de mis hermanos paz para Israel paz para todos mis hermanos que todos nuestros hermanos te conozcan caminen contigo amén 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 solo buenas noticias solo buenas noticias amén 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 bueno hermanitos los quiero mucho necesita que mi hermano Harbert reciba una noticia fabulosa fantástica solo buenas noticias sanidad para Francisco hijo de Aurora para mi hermana Elena para mi para mi hermana Dalva sus ojitos que le traigo la sana para Yasmin sus hijos para todos mis hermanos bendiciones monetarias ayuda alegría amén 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 que el eterno sea bendito por siempre y para siempre hermanos tengo una pregunta ¿cuál es mi pregunta? quien vive Hashem y su nombre Gloria recuerden Hashem te quiere mucho Hashem tu papi te quiere mucho buenas noches hermanito call tú call tú ¡Suscríbete!